¡Oh, la verdad! Bienvenidos a un nuevo podcast en vivo de POS La Verdad, hoy jueves 12 de abril de 2018. Son las 6 y 1 de la tarde aquí en Colombia, en Bogotá. Y vamos a empezar con la frase del día. No me vayan a regañar porque debido a unos comentarios que se volvieron virales y se ha vuelto tendencia en redes sociales, decidí elegir esta frase del día. Bueno, es una frase del día muy, muy, muy larga. Y bueno, me parece pertinente porque con este tema es que vamos a iniciar el podcast de hoy. Voy a hacer todo lo que pueda para que Manuel Antonio López Obrador no gane en México. No me lo está pagando nadie. Y en Colombia saludos a Piedad, que estoy muy feliz de que se retiró. Me ocupé de Piedad, me ocupé de las FARC, me estoy ocupando de Petro por mi cuenta y riesgo, con mis amigos, con mis apoyos, con mi dinero, punto. Y desde afuera. No pueden decir que estoy haciendo participación política en Colombia y no estoy en ninguna campaña. Esta, bueno, párrafo más que frase la dijo el señor JJ Rendón en una entrevista con el periodista y escritor peruano Jaime Bailey, que tiene un programa ya en la ciudad de Miami. De esto vamos a hablar, de otros temas también. Bienvenidos a Pues la Verdad y ahora vamos con la canción. 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 Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Nuestra invitada, nuestra invitada, perdón, Andrea, nos va a contar cómo se llama la canción, quién la canta y por qué le gusta tanto esta canción. Andrea, bienvenida, pues la verdad, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, muchas gracias a Diana y a ti por la invitación. Espero que demos un muy buen debate el día de hoy. Esta canción se llama Goal, lo que traduce oro en español. Es una canción de Chet Faker, pues ese es su pseudónimo artístico. En realidad, el hombre se llama Nick Murphy, es un australiano que es músico y DJ. Y el tipo, pues, debutó últimamente, él aparte de varios grupos musicales, pero debutó con su último álbum que se llama Build a un Glass. Y el tipo me encanta, pues la verdad es que me parece que mezcla muchos instrumentos, es una música como un poco alternativa, un poco pop. Pero tiene como unas letras fuertes, otras veces como muy sensuales, como por ejemplo la canción que acabamos de escuchar. Entonces, por eso quise proponerla para el día de hoy. Ah, bueno, Andrea, pero sí, el video es muy chévere, que es el video de las patinadoras. Sí, aparte de que son hermosísimas mujeres, el video es entretenido, sí. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Bueno, Andrea, hola ya, es la nueva panelista, pues la verdad, aceptó la invitación ya, por fin, después de mucho tiempo, porque, bueno, ella está en sus ocupaciones personales, es entendible, y por fin se dio la oportunidad de que nos pueda acompañar y de que vamos, bueno, también la invitamos porque ella maneja muy bien un tema, del cual dará de qué hablar en este podcast. Y bueno, que pronto no se menciona como mucho en medios de comunicación y todo, pero que hace, o sea, cómo decirlo, como que se maneja mucho ahorita en las campañas electorales, ahorita que tenemos elecciones para presidencia, ya pasaron las de congreso, en otros países ya también hay elecciones presidenciales, y le damos también la bienvenida a nuestra compañera, doña Diana María, desde Etceter, Inglaterra. Diana, ¿cómo vamos? Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta, hoy ha sido un día soleado, bonito, cálido, por fin se ven los primeros pequeñas hojitas verdes en los árboles, entonces, ¿no? Chévere, finalmente tenemos primavera, y nada, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente desde Etceter trasnochando, porque ya aquí es 13 de abril, y nada, estoy hablando, les vengo del futuro, como dicen en Twitter, vengo del futuro. Así es, doña Diana, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con don Andrés? Don Andrés siempre es el encargado de los podcasts del jueves. Don Andrés, por motivos personales, no nos pudo acompañar el día de hoy, entonces me dejó encargado a mí del podcast del jueves. Y les adelanto que yo también, por compromisos personales, el día lunes, que yo soy el encargado los lunes, no los puedo acompañar, lamentablemente. Entonces, ahí hicimos un cambiazo de turnos con don Andrés, por el tema del feminismo. ¿Aló? 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 Qué pena, qué pena, se... ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Nos oyes? Sí, ya, volvió la señal, qué pena con ustedes. ¿No lo escuchas? Perfecto, sí, está molestando el internet, preciso en este momento. Otra vez falla, Skype. No, qué pena con ustedes. Sí, otra vez. Sí, está fallando. Los oyentes, sí. Alcanzaron a escuchar nuestros oyentes, estaba contándonos, Andrea, pues un poco su experiencia con su carrera y contándonos que ya se ha ido a dar como politóloga, hablándonos también de su tesis. Entonces, no sé si nos escucharon, si alguien nos puede comentar por speakers si escucharon a Andrea o no. Yo la estaba escuchando perfecto. No, no creo que se haya escuchado. Sinceramente no creo porque se cayó o se bloqueó todo. Hasta ahorita que se reconectó serían, qué pena con Andrea, qué pena doña Diana, qué pena con los oyentes repetir, repetir, qué pena. No, le estaba contando a doña Diana que, bueno, que todavía no soy politóloga, que espero hacerlo en pocos días y alcanzo a terminar la tesis y un milagro sucede. Toda mi carrera, durante la carrera, la trayectoria, siempre me interesé por el marketing político. Desde tercer semestre me metí a hablar del tema, publiqué un artículo hablando que se llama marketing político en las redes sociales, porque quería abordar eso, es la injerencia que las redes sociales tienen en las campañas electorales el día de hoy. ¿Javi, nos escuchas? Sí, yo estoy escuchando. Y sobre eso es tu tesis. No, la tesis termina siendo un asunto de feminismo. Yo he sido víctima de violencia de género en dos oportunidades, tristemente, y terminé interesándome mucho como por hablar del tema, pero los dos temas siguen siendo como las líneas a las que me quiero dedicar. De hecho, la idea es hacer una maestría en marketing o en comunicación política, y dedicarme a hacer marketing en los temas de la ideología feminista. Combinar esas dos cosas. Super interesante. Genial. Muchas gracias. No, a ti Andrea, muchas gracias. Y ahora sí vamos a empezar en forma, bueno, yo estaba hablando ahora lo de don Andrés, no sé si ahí se me había alcanzado a cortar, que bueno, que no nos pudo acompañar, que hicimos un cambiazo, pero don Andrés me manda a decir que en el evento que se encuentra que va a ser una rifa para que lo acompañe una chica afortunada, oyente fiel de POS, la verdad, así que pendientes, chicas. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, ya que tenemos aquí a Andrea, y bueno, el primer, bueno, ya horas antes habíamos publicado el temario, vamos a hablar sobre el storytelling. ¿Sí lo pronuncié bien o me falló el inglés? Sí, no, está perfecto. Bueno, Andrea, entonces, ¿qué es el storytelling? Bueno, el storytelling es una herramienta que se utiliza en el marketing político, es muy teso porque, claro, la gente dice, pero ¿por qué no la decís en español? Lo que pasa es que ustedes saben que estos temas son mucho de palabras que son en inglés, y esta palabra no tiene una traducción específica en español, pero sería como el arte de contar una historia, ¿cierto? Es una herramienta, como les decía, de la comunicación estratégica, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, este tipo JJ está haciendo tendencia al Twitter, ¿cierto? Sí, sí, en este momento, él hace uso de esa herramienta, que es específicamente, es literar, contar una historia que motive al votante a adherirse a una campaña o a un proyecto político, porque lo mueve desde, más que todo, de las pasiones, ¿cierto? Por eso ustedes han visto que hoy en día las campañas, lastimosamente, ya no se tratan de debates con argumentos profundos, de investigación, de grandes lectores, pocos. La mayoría de los votantes hoy en día, y no solo en Colombia, sino a través del mundo, son muy pasionales hoy en día. O sea, el marketing y las campañas se volvieron casi que una obra de teatro, el político es quien se está presentando y la audiencia son los votantes. Entonces, lo que hace es que mueven a las personas a que vayan a votar en razón de diferentes emociones. ¿Recuerdan, por ejemplo, que el gerente de la campaña del no dijo, lo que queremos es que la gente salga berraca a votar? Eso se hace a través del storytelling, ¿cierto? Entonces, podemos dar unos ejemplos, y es que hay características específicas del tema, y el político tiene que tener, por ejemplo, la capacidad para cambiar la historia cada vez que sea necesario. Esto es un asunto determinante. Vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, el ex presidente que todo el mundo hiciste en decirle presidente, Álvaro Uribe Vélez, tiene esa capacidad. O sea, el tipo es muy camaleónico, el tipo... Yo creo que lo del uribismo solamente le funciona a Uribe. Es un tema súper complejo, porque él sí tiene esa capacidad de moldear su storytelling a las necesidades y al contexto. Se puede potenciar gracias a las redes sociales, que era lo que les decía ahorita, que ha sido uno de mis intereses, y que vamos a abordarlo luego cuando hablemos del tema de JJ con su entrevista con Jaime Veli, y vamos a hablar también del tema de Cambridge Analytica, porque son temas que se enlazan, queramos o no. Todo es una consecuencia de lo otro, ¿cierto? Y las redes sociales, entonces, como les decía, pueden hacer un eco muy favorable de las campañas, ya sea una campaña de oposición o una campaña para ser elegidos, ¿cierto? Esto literal es como vender. Lo que pasa es que lo que se vende no es un producto, sino un candidato. Entonces, las personas, la persona que genera un storytelling tiene que tener un framing, es decir, un marco a quienes se les va a hablar de ese storytelling, que era, por ejemplo, lo que hizo Cambridge Analytica. Un target, hablar, o sea, qué audiencia específicamente, qué se le va a decir a esa audiencia. Y también tener en cuenta los tiempos. El timing es muy importante en todos los asuntos de campañas o de marketing, intensidad de ventas o político, y es, ¿en qué momento voy a decir qué? ¿Para qué? ¿Cierto? Hay cuatro características. La primera es el storyline, es decir, la historia que se construye. Les voy a dar un ejemplo de entrada para que podamos entenderlo. A ver, tengamos de ejemplo este tipo, Osvaldo Ortiz, ¿cierto? Él es un pastor cristiano, tengo entendido. Me corrigen si me equivoco. Sí, pues, eso creo yo, yo no lo sigo, pero entiendo que sí tiene algo. Sí, él es un pastor cristiano. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, don Javi. Él es un pastor cristiano, youtuber. O sea, él empezó a hacer fama en YouTube. Y, bueno, salía con el pastor Arrasola, salía con Alejandro Ordóñez, con toda la ultraderecha en forma, y bueno, y también le dieron cabida en iglesias cristianas, pues, para difundir su palabra. Entonces, ahí radica la fama de él, y bueno, ya sabemos que intentó ir al Senado, se quemó y que se hizo famoso, fue por la campaña esta de la ideología del género para atacar los, lo del plebiscito. Eso, entonces, miren, acá Javier mismo acaba de explicar cuál es el storytelling de este nefasto personaje que es Osvaldo Ortiz. Abajo la homofobia. Hago en sacuña. Bueno, ¿cuál es el storytelling de Osvaldo? Es decir, familia, mamá y papá. Los homosexuales no tienen cabida dentro de lo que es la familia. Los valores, según él, entonces, Colombia se está perdiendo dentro de la ideología de género, que es una cosa que no existe, igual que el castrochavismo. Entonces, ese es el storytelling de él. ¿Qué hace que se separen? Entonces, el ellos y el nosotros. Ellos son quienes, como yo, por ejemplo, aprobamos y estamos de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan casarse, adoptar niños. Y el nosotros, en el caso de Osvaldo, serían quienes no están de acuerdo con ese tipo de políticas. La segunda característica es el timing. Como les decía, ahorita se refiere a los tiempos de la narración. El framing es el contexto de la historia. Y el networking, que es el canal de difusión de la historia. Ahorita vamos a hablar un poco, como les decía con lo de JJ, de cuáles son los canales que probablemente él esté usando para hacer la campaña en contra de Gustavo Petro. Y el marketing, pues, el storytelling no se usa solamente para hacer campaña. También se usa durante el gobierno. O incluso se usa siendo oposición del gobierno. Esto es literal como un cuento de niños. Podemos identificar en el storytelling que tiene un principio, un nudo y un desenlace. Por ejemplo, ¿cuál es el principio del nudo del desenlace en Caperucita? Pues, el principio sería que Caperucita va por el bosque. El nudo es que entra donde la abuela y el lobo se la come. Y el desenlace es cuando el leñador la salva y mata al lobo. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner otro ejemplo, Álvaro Uribe. En el storytelling de Álvaro Uribe, también hay alguien que es malvado. En el caso de Caperucita, por ejemplo, era el lobo. El lobo de Uribe vendría siendo el castrochavismo, que ha cambiado, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Es decir, antes, por ejemplo, eran las FARC. Ahora que no están las FARC, entonces es el castrochavismo y les estamos entregando el país al socialismo del siglo XXI, mal llamado así, o al comunismo, ¿cierto? Y lo que hace él es precisamente pegarse datos fríos. ¿Qué son los datos fríos? No, disculpen. Deja de lado los datos fríos. O sea, en campaña los datos fríos son los números, las cifras, la estadística. Y esos datos se reemplazan por datos más valientes, que son las emociones, la rabia, las historias de vida. Entonces, se habla más que todo de tramas familiares a la ciudadanía para que se sientan identificados con lo que se está hablando durante la campaña. Y se hacen esfuerzos adicionales para que la persona tenga un mensaje que sea muy claro y corto, para que el votante no tenga que pensar mucho. Simplemente es, nos van a volver como Venezuela, ya. Yo no tengo que pensar más, ir al fondo, entender cómo se podría volver un país como Venezuela, sino que simplemente me dicen eso y yo ya con eso me enojo y salgo a votar. Entonces, esos son como los ejemplos. Hay unos elementos y el primero es que hay un conflicto y hay un antagonismo. Como les decía, ahorita se divide entre el nosotros y el ellos. El segundo es que tiene una estructura temporal, de dónde venimos, dónde estamos, para dónde queremos llegar. Entonces, venimos de un país que está mal, pero queremos llegar, hacer mejores, no queremos volvernos como Venezuela. Venezuela es como el que se escucha hoy en día por las campañas o la gente que habla del populismo. Y el tercero son los valores, es decir, lo nacional, hacer mucha injerencia a la nación, a la historia. Por ejemplo, pasaba mucho con lo del dolor de las víctimas, ¿cierto? Hacer referencia a eso para motivar a los votantes. Lo popular, lo familiar y la libertad. Esta es básicamente la estrategia que quería comentarles. ¿Qué sucede? Vieron la entrevista de JJ hoy y es que el tipo, por ejemplo, dice que él está haciendo campaña por sus medios sin trabajar con los candidatos. Esa campaña, como bien me lo decía Javier en la mañana, me lo mencionaba, usa una herramienta que se llama el rumoreo. Es decir, si él no está trabajando por un candidato específico, entonces él tiene que hacer uso de otros canales. No puede publicar desde las redes del candidato, ni hablar por el candidato, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Literal, como lo dice la palabra, es inundar a los votantes de rumores. Entonces, yo puedo contratar a alguien que tenga una voz muy de una región específica para mandarle ese audio a una base de datos que yo tengo de números, por ejemplo, en WhatsApp. Y que pongo a la persona con el acento para que la persona se identifique como más fácil a decir, mire, yo estoy muy preocupado porque en la empresa esto se llenó de venezolanos y mi jefe me dijo que escuchó a no sé quién hablando con no sé quién y literal, si gana tal candidato nos vamos a volver como Venezuela. Entonces, eso, por ejemplo, se hace rumoreo. Otra forma de hacer rumoreo simplemente es, ¿por qué les decía que esto se conecta mucho con lo de Cambridge Analytica? Cambridge Analytica lo que hizo fue robarse los datos de 87 millones de cuentas y lo mismo se puede hacer cuando se hace campaña con storytelling. Es decir, Cambridge Analytica y JJ Rendón pueden estar haciendo básicamente lo mismo. ¿Qué es? Cogen los datos de las personas y los enmarcan en un perfil psicológico. El marketing se pega mucho de las teorías de la psicología de las masas, de Freud y de León específicamente. ¿Para qué? Para decir, bueno, ¿a qué candidato, a qué personas tengo que hablarles? ¿Qué tengo que decirles? Entonces, por ejemplo, Cambridge Analytica con la campaña de Trump, si veía a alguien que le daba like, por ejemplo, a una página que vendiera armas, entonces ya sabía que tenía quien ir a decirles, sino que a Trump les van a quitar y le van a regular su arma. Lo mismo puede pasar entonces en el caso de JJ, de venir a asustar a la gente, decirle por quién no tiene que votar, más que decirles por quién votar, sino cómo tienen que prevenir que esa persona llegue al poder. Es eso básicamente. Son dos herramientas que hoy en día se usan, desde el 89 más o menos, se hablan en los teóricos del marketing que se dio la caída del muro, con esa caída del muro de Berlín cayeron también las ideologías y las campañas han mutado. Por ejemplo, hay un antes y un después, después de la campaña de Barack Obama, que fue un mito, que fue una de las que más hizo uso de las redes sociales y vemos hoy en día lo que pasa. Yo no creo que haya alguien que pueda decirme que nunca ha visto una publicación, sea en su WhatsApp, en su Instagram, en su Facebook, en su Twitter acerca de campañas, ya sea del mismo candidato o de alguien haciéndole contra campaña a otro candidato. Entonces, eso es básicamente ver cómo se trasladó el debate político a asuntos que son muy pasionales y muy efímeros. Como les decía ahorita, pues lo que intentan ellos, los asesores como JJ, es que el votante no tenga que pensar mucho, sino que tenga muy fácil su elección de por quién va a salir a votar. No, esta explicación está genial, genial, genial. Claro, es que el storytelling no tiene equivalente en español, pero es como un relato, es como echar un cuento, como diríamos aquí en Colombia, echar el cuento, echar el carretto. Es por la historia. El storytelling es la cuentería, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo, bueno, primero, pues ahorita doña Diana va a leer, si me hace el favor, me lee los comentarios que están llegando a Spreaker, pero bueno, antes de que, si quieres doña Diana primero y ya le hago una preguntita a Andrea, los comentarios doña Diana, qué pena. Yo también quería hacer una pregunta, pero arranquemos sí con comentarios, hagamos lo siguiente, tenemos hoy desde aquí. Le des comentarios tu pregunta y después la mía. De pronto es la misma pregunta. Listo, señor director. Entonces, tenemos a Mr. Pumpastic, buenas, Dianita, volví juicioso, me siento en la parte detrás del salón, por la pena. Ah, no, ocupa la fita de adelante. De adelante. Primero en llegar, Jorge Eduardo Santos, buenas tardes, un saludo muy cordial a nuestro profe Santos. La toca ya Diana Reuter, buenas tardes, gente post, la verdad, Marce, buena tarde, bienvenidos y bienvenidas todas. Mr. Pumpastic, ¿es mi red o está fallando la speaker? No, lamentablemente tuvimos algunas fallas técnico-logísticas que superamos rápidamente. Perdón, hashtag. Hola, Carlos, gracias por su sintonía. Mr. Pumpastic, nuevamente, ah, que hay nada, Carlos que no escuchó, Marce que no escuchó, bla, 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 Marce, estaba en el saludo de Javi. Jorge Eduardo Santos nos dice, no, Spreaker no cuida las comunicaciones. Le vamos a dar en la cara. Marce, grandioso ese tema, feminismo, muy lindo. Carlos, listo, Diana, escuchando a Andrea. nos dice el profe Santos, storytelling, ahora es un dispositivo didáctico muy de moda. Don Michael Francisco reportando sintonía. A todos saludos. Y que vive el Real Madrid campeón. Marce, bienvenido, Michael. Marce, sí, salen a votar verdacos. Carlos, el storytelling puede parecer simple, pero contar un cuento o una historia es una de las mejores estrategias que pueda hacer una marca o campaña. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hoy día está enlistado como uno de los principales skills de habilidades de liderazgo. Luis Gamba, buenas noches. Carlos, Andrea, el storytelling en campañas políticas utilizan un personaje o situación antagónica. Sí, como nos dice Andrea, usualmente esto es good and evil, el malo y el bueno. Marce, sí, porque se escuchan unos cuentos. Y entonces va, pues de pronto una pequeña acotación con relación, Cambridge Analytica, lo que ocurrió con Cambridge Analytica, como lo contamos aquí una vez, empezó como un experimento a nivel universitario de utilizar datos que recoge Facebook. Y los datos fueron, de hecho, entregados voluntariamente por las personas, porque cuando tú das tus derechos, es tu información. Y el mayor escándalo se da porque los datos han sido vendidos como una base de datos. Y pues claramente ahí se pueden ver ciertas preferencias de las personas y construir obviamente unos perfiles y saber a quiénes dirigir lo que tú comentabas inicialmente, de cuál puede ser el target de ciertas campañas para posicionar marcas, etcétera. Y bueno, hoy me estoy enterando que lo utilizan en el contexto político, pero pues hace mucho sentido. Estaba así mirando rápidamente sobre el tema y lo que nos cuentas de, del storytelling que es como contar un cuento de niños, ¿no? Y ni es inicio, ni desenlace, tiene también su content convince y convert. Es como la contención, el convencer y el convertir. Entonces, pues me imagino que aparte del perfil psicológico, los likes, mirar a qué se comparte, etcétera, ayudan a darle un giro un poco a tu visión de las cosas, si es que estás permanentemente allí en Facebook. Mi pregunta es para que a partir de las bases de datos de nuestra información en línea y de nuestro yo digital puedan construir estos perfiles psicológicos, tienen, se basan más que todo, de pronto esté mal en los likes, en los favoritos, en los temas que uno comparte, en los grupos en los que de repente estás, inclusive en las cosas a las cuales le dices esto no me gusta, esto no lo quiero, en mi tele para perfilarte de alguna manera. De tal forma que pareciera que el ambiente perfecto para el desarrollo de las técnicas de storytelling fuese Facebook. Y mi pregunta es esa, si esto se enmarca específicamente en Facebook o hay algún otro tipo de social media o de, no sé, mainstream de canales, televisión, radio, es decir, ¿cuál es el ambiente ideal en el cual se incuba mejor el storytelling? Pues Diana, pues Diana es complicado, realmente aquí me toca ponerme un gorrito de papel aluminio para hablar del tema, y es un asunto muy charro con los politólogos y es que siempre estamos como en un péndulo entre lo que suena a conspiración y a lo que puede ser verdad. Pasa con Facebook, por ejemplo, que como lo decías, pues no solamente lastimosamente es a lo que le das like, sino a lo que le das dislike, las palabras que usas en tu chat, o sea, es una cosa increíble. Imagínate que, por ejemplo, en el caso de, yo quisiera debatirte un poco el tema de si los datos se entregan o si son robados, porque es que, pues a ver, ayer fue la audiencia de este tipo, Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, el creador, y él dice, no, 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 vea, yo no vendo los datos, cuando yo voy a hacer publicidad, yo le pregunto a quién quiere llegar a la marca, y yo ya recojo la publicidad que quiere entregar y se la sectorizo por la población, ¿cierto? Sí, es que no los vendió Facebook, perdóname que te interrumpa tan bruscamente. Tranquila, tranquila. Y los vende el grupo. La aplicación, El grupo, porque él ya había adquirido los datos con permiso de las personas, y lo que hace es teniendo posesión de la base de datos, compartirla con otras personas. Exacto. No es Facebook directamente, sino los de Canvas Analítica. Sino que lo que pasó acá, y que agrava el asunto, es que, claro, está el asunto de que si tú no leíste y tú le das permiso Facebook, para que yo haga uso de tu información, o a la app, de la que te estás dando like, o a la que te uniste, está, o sea, hasta ahí uno dice, bueno, si no leíste, pues es tu responsabilidad. Sin embargo, lo que pasó en este escándalo de Cambridge Analítica, es que, por ejemplo, tú le dabas like a una de las aplicaciones, que se iba a jalar tus datos. Tú, pero si yo, si tú me tienes a mí en tu lista de contactos, también se podían jalar todos mis datos como contacto, pese a que yo no tenga ni idea de qué aplicación estamos hablando. Entonces, es un asunto muy grave, porque ni siquiera solamente si tú das tu consentimiento por no leer, sino que también esas personas que, de forma involuntaria completamente, terminaron metidos en ese canasto. Ahora, para responder a tu pregunta sobre los canales, todos los que se puedan usar, todos los que se puedan usar, todas las redes sociales, las conferencias, los debates, entrevistas, lives que hagan los candidatos, preguntas, o sea, incluso las mismas preguntas se empieza a ver. Ustedes han visto los debates, y es que entonces empiezan a preguntarle, sí, pero, entonces, ¿usted por qué tal cosa y tal otra? ¿Cierto? Tirando como un poquito la puya, queriendo decirle al otro que es corrupto, por ejemplo, o que, en el caso de, por ejemplo, Sergio Pajardo, que salió diciendo que todo era mágico, en un gobierno de Petro, diciéndole como usted propone, pero nada de eso es cumplible. Entonces, como ahí está implícito ese storytelling, de él es el que propone cosas mágicas, en cambio, yo sí tengo una propuesta de gobierno, supuestamente realista, según él. Entonces, los canales pueden ser todos ahora. Me ha preguntado, ¿qué otro tipo de redes, por ejemplo, se manifiestan en estos asuntos? Y es que es muy complejo, porque, por ejemplo, Facebook ya es dueño de Instagram, y de WhatsApp también. Entonces, él puede conectar tus datos, y ellos hacen bases de datos con absolutamente todo lo que tú hagas. Si tú, por ejemplo, le das like a una página de Kim Kardashian, entonces ya ellos te ponen en un framing, o sea, te ponen en un marco de potenciales, productos que puedan gustarte. Tal pestañina, tal alizador para el pelo, tal sombra, tal labial, ¿cierto? como las cosas que pueden asimilarte a la imagen que tiene Kim Kardashian, para dar un ejemplo como muy específico. Entonces, es muy complicado. realmente, por ejemplo, en el asunto de Cambridge Analytica, pues, ellos admitieron que ellos hicieron los perfiles psicológicos para usarlos en el 2015, en la campaña de Donald Trump en el 2016. Y acá lo grave es que Facebook se enteró de ese caso desde el 2015, y no hizo nada al respecto. El chairman del Congreso de Estados Unidos le dijo, usted lleva 14 años disculpándose, y no ha hecho nada, porque esta disculpa es diferente esta vez. Y él realmente, hay muchos expertos que al final la audiencia dijeron, esto no va a pasar nada, va a seguir en lo mismo. Pero sigue siendo, a mi juicio, importante, pues, como sentar el precedente, de que lo sienten frente al Congreso y le digan, venga hermano, responda, porque es que están haciendo mal uso de los datos, y usted es el responsable. Cosa que él mismo admitió. Él dice que no, que lo que te decía ahorita, que ellos no venden los datos, pero que se responsabiliza por lo que pase del interior de la empresa con el manejo de la información. Él dice que las políticas de manejo son cortas, porque si no la gente no las lee. Pero vamos a ser honestos, el asunto aquí es tan grave, que les voy a poner un ejemplo. Yo una vez fui con mi hermana al médico, y bajábamos a, entramos a una librería, a un local donde también venden calculadoras, entonces nos paramos al lado de las calculadoras, y yo le dije a mi hermana, pero ¿para qué quieres una calculadora rosada? Si vos ya tienes calculadora. Entonces, listo, normal, subimos, y mientras yo estaba en el counter para que me atendieran en la EPS, estaba mirándome en Facebook, y me sale un anuncio patrocinado de Mercado Libre, de una calculadora rosada, exactamente igual a la que yo acababa de mirar con mi hermana, y yo dije, oh, por Dios, es normal que, o sea, es una cosa increíble, es normal que, por ejemplo, si tú y yo tenemos una conversación, Diana, y yo te mando un enlace, o te digo, necesito una ducha, entonces, Facebook me ponga en una publicidad de, no sé, de Home Center, por ejemplo, y me diga, acá vendemos duchas, pero, se abrió un debate, y es que mucha gente pone las mismas quejas, de hecho, uno de los senadores, se lo dijo a Zuckerberg, le dijo, mire, yo hablé del chocolate, con un amigo, le dije que me gustaba, y a los 10 minutos tenía publicidad de chocolate, a ellos se les ha preguntado, ¿ustedes usan el micrófono? Y el spokesman, el vocero de la empresa ha dicho no, pero que la cámara sí, y eso está dentro de las políticas de manejo de los datos, pero es un debate que hay que darse, y es, yo no busqué nada, yo no soy usuaria de calculadoras, porque soy malísima para los números lastimosamente, solamente fue que hablamos delante de mi celular, de la calculadora rosada, Casio, y terminaron poniéndome publicidad al asunto, y me dice, tanta gente que le ha pasado lo mismo, es muy difícil no creer que estén haciendo uso del micrófono, por eso les decía que me pongo el gorro de aluminio, yo soy, por ejemplo, una de las que tapa la cámara del computador, de la tablet, ese tipo de situaciones, entonces es muy difícil, porque si ellos no toman medidas al respecto, no son mucho más exigentes, y no verifican qué es lo que está sucediendo, cuando se supone que toman acciones, porque el tipo este dijo que no, literal dijo como, no, nosotros sí nos dimos cuenta, y les dijimos que borrarle la información, y ellos me dijeron que bueno, que ya la habían borrado, y yo les creí, y uno es como, a ver, o sea, ¿qué tan inocente puede ser el CEO de una de las compañías más grandes del mundo, de una de las que más cotizan la bolsa? de hecho, el día que tuvo, ayer cuando tuvo la audiencia en el Senado, las acciones subieron en un 4%, esas cosas no se manejan así, él está asesorado hasta los dientes, pues, y él sabe que lo que tenía que hacer, era que le probara, que Cambridge Analytica, si había deshecho, si había, ¿cómo se dice? pues había deshecho los datos, que ya no los iba a usar, eso no es, no, sí, dale, yo los borro, y ya, no, entonces, es creer que somos muy ingenuos, y el problema es que, como te decía, eso es por todos los lados, o sea, yo creo que no hay escapatoria de esto, es tristísimo, pero no hay cómo librarse de que alguien pueda usar tu información, y lo que te gusta para condicionar tus compras, o en este caso, el político por el que vayas a votar. Sí, porque de hecho estaba pensando, yo nunca utilizo Facebook, pero es muy normal, por ejemplo, lo que sí utilizo a veces es Amazon, porque, pues aquí tenemos el beneficio de Amazon Student, y eso implica que tenemos ciertos meses de uso gratuito, de una serie de ventajas, sobre todo en el tiempo que recibe los elementos, bueno, eso no importa, pero el tema es que sí busco varias cosas en Amazon Student, y lo que me pasa es que, hay cierta publicidad en ciertas páginas, que no la controla, no se controla desde el servidor de las páginas, sino desde el servidor local, entonces me aparece publicidad de elementos conocidos, o similares a los que yo he estado buscando, o similares a los que yo he estado buscando, publicidad local, pese por ejemplo, a que esté mirando una página en Colombia, digamos que yo lo asumo como un tema muy, muy normal, lo hace por ejemplo también, no sé, Spotify, algunos, algunos programas, programas que hacen seguimiento de cuáles son tus gustos, de cuáles son tus preferencias, para ofertarte las cosas que más se acomodan a tu perfil, y bueno, sí, creo que hay que estar muy atentos, yo haría una diferenciación, una diferenciación, en cuanto al trino, de poner una opinión dentro del debate político, como lo que hizo ayer Fajardo, como algo muy diferente a una estrategia de storytelling, pensada a partir de unos perfiles, el uso indebido de información de la gente, en una base de datos, para bombardear a esa gente de información, cuando abran ciertas páginas, digamos que hay una diferencia, no, sí, enorme, hay una diferencia muy, muy grande, pero yo la comparación la hacía, no por el manejo de las personas, sino específicamente por el caso, de la storytelling. Bueno, 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 yo, yo creo que ya podemos hablar ahora sí, de lo de JJ Rendón, que ahorita es tendencia, aún, aquí en Colombia, sobre... Y no he sabido por qué. Sí, ya, ya te voy a contar, doña Diana no escuchó la, no escuchó la frase del día, el párrafo del día. Sí, sí, sí vi algo de Jaime Bailey, pero es que para mí, Jaime Bailey... No, lo que leí ahorita al principio. Como era la obra en América. No, yo sé, lo que leí al principio, ¿se escuchaste el párrafo del día? Sí. No, pues ya sabemos, ya sabemos que Jaime Bailey, el programa de él es muy maluco, que ya sabemos a quiénes invita. Por un escándalo. Y a propósito, empezando este año, se peleó con un miembro de la oposición venezolana, porque él dijo que un chavista, un líder chavista, le parecía muy inteligente su proceder, entonces Jaime Bailey se disgustó, y lo echó del set, del estudio, donde le estaba haciendo la entrevista, que video también fue viral, eso fue como en enero, sí, en enero o en febrero, no recuerdo bien. Bueno, y bueno, vamos a poner ahí en contexto a doña Diana. La entrevista fue el 9 de abril, este lunes. Hasta ahorita fue que como que le están haciendo como el escándalo. Jaime Bailey invitó a JJ Rendón, según Jaime Bailey es un estratega político, para mí no, ni estratega, ni asesor, ni nada, es un mercenario, y hablaron de todo un poco, y resultaron hablando del tema Colombia. Entonces JJ Rendón confesó que hará todo lo posible y lo imposible, y como lo dije en el párrafo, con los amigos, con el dinero que tiene y todo, para que Gustavo Petro no sea presidente, de Colombia, porque según JJ Rendón, Gustavo Petro es un miembro de la izquierda más recalcitrante que hay en América Latina, y sacó como excusa la entrevista que le hizo el periodista Jorge Ramos, el mexicano Jorge Ramos en Univision, cuando Petro fue a Washington, de la cual según JJ Rendón, Gustavo Petro se enredó cuando Jorge Ramos le preguntó sobre Hugo Chávez, la famosa pregunta de que si para usted Hugo Chávez es un dictador o no. En la cual Gustavo Petro se le notó en parte como el disgusto, porque siempre le pregunta lo mismo, de que si usted es castrochavista, que usted qué opina de Maduro, que usted qué opina de Hugo Chávez, a los otros no les preguntan eso, pero Gustavo Petro sí. Entonces JJ Rendón se puso a decir también, a ufanarse, a decir que el retiro de la candidatura de Piedad Córdoba, que lo hablamos también a principios de estas semanas, fue gracias a él, y Piedad Córdoba salió a desmentirlo, a decirle que pues nada que ver, o sea que ya eran motivos personales, no porque JJ Rendón la haya hecho retirar. Entonces yo le tengo una pregunta a Andrea, él dice que es experto en algo que se llama rumorología, ¿cuál es la diferencia que hay entre la rumorología o el storytelling? ¿O es que la rumorología es un tipo de storytelling? Pues bueno, primero estoy de acuerdo con Diana, es pésimo ese programa, es horrible, es como ver Laura en América, y de hecho no les faltó sino besarse a ese par, se llenaron diálogos pues el uno al otro, y eso fue más que todo como a mí, pues yo le preguntaba a una amiga muy tesa en el tema de marketing político, no la nombro porque no sé si le disgustaría, pero ella me decía eso fue casi que... No, 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 si quiere sí o si no, no pasa nada, no, no sé si ella, no, a ella, Ah, vale, 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 pensé que... No, 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 vale, vale. Confidencialidad. Sí, 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 ya te entendí, te entendí por otra vez, te entendí era que si la nombrabas que nos molestáramos, pero no, 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 nada. Ah, bueno, vale, qué pena Andrea, entonces ella me decía, esto fue casi que una pauta publicitaria del tipo, o sea de jota a jota, sobre lo de la rumorología, hasta como yo lo manejo desde los conceptos teóricos, para mí es más el canal, ¿cierto? El storytelling sigue siendo como la construcción de la historia, la rumorología es cómo se le va a entregar a las personas, cómo se le va a entregar a los votantes, o sea, creo que les decía ahorita, conciso, un audio diminuto, una imagen falsa, miren que por ejemplo en la entrevista él decía mucho al principio, hoy en día es muy difícil, porque es que uno puede, que apenas yo cojo acá la nota, aquí unos apunticos, decía, el mismo reconoce que es muy fácil hoy en día hacer montajes, o imitaciones de voz, photoshop, jalarse datos enteros durante meses de un sistema, entonces, es eso, a mi juicio, el storytelling sigue siendo la herramienta, la que se está usando en la campaña, y la rumorología es el canal, la decisión de cómo se le entrega a los votantes la información, entonces, como les decía, es un asunto, como él no puede publicar desde las redes de los mismos candidatos, entonces, él lo hace, es literal con chismes, entonces, un audio, un blog falso, de una persona y lo comparte, o una imagen en whatsapp, pueden ser muchísimas las formas, ahora, quiero precisar algo, y es que, por ejemplo, mi novio me había dicho lo mismo, no lo debe, pero es que él se, se, él dijo que, él era responsable de la salida de piedad, no, o sea, él dijo que él se encargó de ella, porque seguramente sí le hizo campaña negra al tipo, pero él dijo que se alegraba de su salida, no que él fuera el responsable, porque, tampoco, o sea, es muy iluso, por ejemplo, y yo no creo que él lo haya dicho, ni que lo piense, pensar que él, por ejemplo, es capaz de sacar un candidato, como a Gustavo Petro, de la contienda electoral, no creo que sea ese el caso, ahora, respecto a lo de mercenario, es difícil, la amiga que yo te decía, por ejemplo, ella decía como, pues es que el tipo sí tiene ideología, hay muchos asesores que no se comprometen políticamente con nadie, por ejemplo, yo las veces que he asesorado a políticos, nadie se da cuenta de quiénes son, pero JJ es un hombre que sí habla claramente, de que está en contra del comunismo, del castrochavismo, de la izquierda, entonces puede que no sea tan mercenario, sino que de verdad, esté trabajando gratis, por una convicción ideológica, es un tema complicado, pero, para cerrar, pues como la pregunta, yo pienso que la rumodología, termina siendo, como la decisión, de cómo se va a entregar el storytelling, bueno, yo lo decía, que es un tipo mercenario, porque, por ahí me botaron, un pantallazo, de un trino, del 2016, de Álvaro Uribe, si no estoy mal, en el cual, y es que yo, si eché cabeza, me puse a hacer memoria, y recordé, que Álvaro Uribe, muy amigo de JJ Rendón, a propósito, no sé qué pasó, lo atacó, decía que, que lo del hacker, era, bueno, un hacker ahí, que era un invento de JJ Rendón, y Juan Manuel Santos, y lo que pasa, es que aquí, el señor JJ Rendón, o sea, él es muy mediático, acá en Colombia, y es muy recordado, porque supuestamente, logró que Álvaro Uribe, fuera presidente, dos veces, logró subir a Juan Manuel Santos, logró asesorar, a Enrique Peñalosa, por eso es muy conocido, aquí en Colombia, y él en Colombia, ve, un terreno fértil, para su rumorología, las cosas como son, y en México, pues, él dice que está, dedicado, y bueno, yo voy a aprovechar, para saludar, a una, gran amiga y fiel oyente, pues la verdad, que me contó horas antes, de este podcast, una cosa que pasó en México, con JJ Rendón, saludo a Lisette, que está en Palmira, Lisette, un saludo, resulta que, a JJ Rendón, prácticamente, lo sacaron de México, eso es lo que parece, porque el señor, si estaba haciendo injerencia, en política interna, él siendo un extranjero, y él obviamente, le está haciéndole campaña, para la derecha mexicana, bueno, el PRI, y el PAN, para que no gane, López Obrador, y bueno, lo mismo que estamos viviendo, aquí en Colombia, con el cuento del Castro Chavismo, ya lo están llevando a México, tanto así que dicen que, es más, esta palabra nueva, que se la inventó Uribe, ya está haciendo carrera, en otros países latinoamericanos, ya en México, se habla de Castro Chavismo, y que López Obrador, es el Castro Chavista mexicano, como también tengo entendido, que en Brasil, supuestamente, ya están metiendo la palabra de Castro Chavismo, lo mismo pasó en Honduras, entonces ya, está calando este, bueno, esta mentira, que esto es el Castro Chavismo, que no existe, entonces, por eso yo digo que este señor JJ Rendón, es un mercenario, o sea, le trabaja al mejor postor, peleará con Uribe, pero mire, hoy están de compadres, a propósito, aprovecho para decirles, que Iván Duque salió a decir, que efectivamente, JJ Rendón, no está trabajando en la campaña de Iván Duque, palabras de él, pero, lo dudo mucho, sinceramente, otra pregunta, que le quiero hacer a Andrea, es, bueno, 6 y 50, ya como, ahorita, si algo, doña Diana, también, si algo tiene otra pregunta, ya para ir cerrando, lo del storytelling, que es algo súper interesante, que es la siguiente, Andrea, tú has hecho storytelling, y sobre qué temas, cómo lo has hecho, si se puede saber, ¿no? No, si se podría, pero no, realmente no, yo me he dedicado a estudiarlo, pero las veces que he trabajado en campañas, he sido más que todo asesorando en temas de comunicación, y en temas de género, que es lo que actualmente me encuentro trabajando, yo apenas me voy a graduar, entonces, el storytelling, lo tiene que construir el equipo de base de la campaña, junto con el gerente de campaña, yo no he genericiado una campaña, entonces, lamentablemente, no puedo darte un ejemplo, ¿cómo se construye? si puedo darte una idea, a través de lo que he leído en la teoría, no, pues literalmente, es sentarse a ver quién tienes como candidato, JJ, por ejemplo, hoy habló de eso, y es que, lo primero es conocer a tu candidato, preguntarle, él puso el ejemplo con Trump, que lo primero hubiera sido preguntarle, bueno, sé qué escándalos tiene detrás, qué le pueden sacar sucio, para saber cómo lo manejamos, y si nos tiramos a la bomba de una vez de primeros, lo primero es conocer a tu candidato, ¿es joven o no es joven? ¿qué habilidades tiene? por ejemplo, pues si tu candidato sale a montar bicicleta, y es atlético, entonces podemos salir a decirle a la gente, mira, apóyame vos, que también montas bicicleta, Peñalosa, sí, y Federico acá, en Medellín, que es un terrible alcalde también, es pésimo, qué pena pues, entonces bueno, conocer a tu candidato, qué ventajas y qué debilidades tiene, la trayectoria política que ha tenido, qué proyectos ha impulsado, cuáles ha apoyado, cuáles ha firmado, cuáles ha podido sacar adelante, y a partir de por ejemplo, todos esos elementos, conociéndolos, si es bueno un orador, si es carismático, si sonríe fácil, si se entiende con la gente, entonces ya, tú como haces eso, lo que haces es listo, ¿cómo te voy a perfilar? ¿te voy a perfilar como un candidato joven o con experiencia? ¿te voy a perfilar como un candidato del pueblo, o como alguien de la élite, pero que quiere ayudarte? que es por ejemplo, lo que intenta hacer Fajardo muchas veces, a raíz de esos conocimientos específicos del candidato, tú empiezas a saber como con quién puedes hacerlo sentir cercano, a qué público le puedes hablar diciéndole, mira, este candidato es como tú, de hecho JJ ponía un ejemplo, y es con este señor, ¿cómo fue que le dijo? Gustavo, ya voy, Gustavo Vázquez, creo que es mexicano, pero no pude verificar esa información, y era que el tipo nadie lo conocía, entonces, ¿cómo hago para que lo conozcan? empezar que la gente se pregunte quién es, ¿cómo hago para que ese candidato genere un storytelling que lo haga cercano a la gente? Entonces él decía, entonces puse la hija a decir, yo lo conozco porque es mi papá, entonces ya tenemos, que se intentó llegar a los padres, mira, es un papá, es como yo, no sé qué, o sea, es eso, es básicamente conocer las fortalezas, y las debilidades de tu candidato, y aprovechar para hacer que los votantes se sientan identificados con el candidato, y con sus ideas, así se construyó un storytelling. Genial, doña Diana, no sé si tengas una última pregunta para Andrea sobre el tema. No, no, creería que de repente ir con comentarios. Sí, igual ha sido muy completo lo que ha dicho Andrea sobre el storytelling, que de pronto a muchos como que se les pasa así, porque, o sea, el ideal, en esto de los temas de los debates y las campañas, digamos, si uno aspira a un cargo de elección popular, sea congreso, sea, bueno, desde DIL hasta presidente de la república, por decirlo de alguna manera, se supone que el ideal es que uno hace sus propuestas y debata sobre sus propuestas, pero también surgen estos temas, ¿no? O sea, puede ser a veces temas muy frívolos, pero que inciden en la campaña electoral, ¿no? Entonces, uno trata, digamos, uno pide como objetivo, y ah, no, es que esto hay que debatirlo con ideas, y hay que esto, no hay que enfocarse en que, si el uno mira, ah, como decía Faciolince sobre Petro, no, es que me da desconfianza a su mirada lateral, o las canas de Iván Duque, o el girasol de Antanas Mocos, el girasol de Antanas Mocos, o el lápiz gigante de Fajardo, o Humberto de la Calle con sus acuerdos de paz, o Vargas Lleras regañando, bueno, o sea, es un sinfín, todo tiene que ver con todo, como digo yo, pero entonces, no solamente es las propuestas, porque en realidad uno se pone a mirar, y es muy poca la gente que lee las propuestas, pero todo esto, o sea, lo demás, de cómo se viste, cómo habla, cómo se expresa, cómo se, que cómo se peina, que cómo mira, entonces, todo eso tiene que ver, más, lo que ha dicho Andrea aquí, de una forma muy clara, sobre el storytelling, del relato, pues yo lo pondría como así, como el relato, que uno quiere, mostrar ante los demás, para que voten por mí, y ganar un, un cargo de elección popular, entonces, Diana, por favor, comentarios, y ahora sí, porque siguiendo aquí, como con él. Quiero hacer una reflexión, con lo que acabas de decir, porque pienso que la construcción de imágenes válida, y todos los candidatos lo han hecho, y lo hacen, pues desde siempre, forma parte de toda campaña, pero lo que es delicado, es el tema, de la forma, como se, maneja el yo digital, de las personas, para manipular, la información, que llega a la gente, entonces, creería que, que hay dos lecciones, que podemos aprender de esto, una, lo que siempre hemos dicho, aquí en, pues la verdad, y es, tratemos de, dar un voto informado, de conocer, las hojas de vida, quiénes, quiénes son nuestros candidatos, qué han hecho, cuáles son sus logros, cuál es su trayectoria, y cuáles son sus propuestas, sus programas, hay propuestas, propuestas diversas, propuestas que se parecen, cuáles te gustan, cuáles no, y con base en eso, pues, hacer uso de un voto, informado y responsable, y por otro lado, creo que es importante, que tengamos mucho cuidado, con el yo digital, que estamos construyendo, que, que seamos cuidadosos, con la información, que ponemos en Facebook, yo siempre he criticado, como les he dicho aquí, a los chicos, en Telegram, y en varios espacios, que se publiquen fotos, de niños en Facebook, y ese tipo de cosas, los papás, que le saben, las cuentas de Facebook, a los niños, desde que le sacan, el primer escáner, y ya ponen toda su información, desde que son unos bebés, en línea, entonces, tenemos que ser más cuidadosos, con la información, que entregamos, sobre nosotros mismos, y nuestras familias, sobre a lo que le damos a aceptar, porque muchas veces, dentro del aceptar, hay un compartir contactos, entonces, no es solo tu información, sino que, estás siendo sumamente responsable, con la información de los demás, no solo en Facebook, nos decía por aquí, Helen, en un comentario, que hizo en Twitter, que de Instagram, también se bajan bases de datos, muy fácilmente, actualmente, Instagram hace muchísimas cosas, entonces, también tiene mucha información nuestra, entonces, creo que, que vale la información, uno, al voto informado, y responsable, y dos, a que seamos más conscientes, de qué datos estamos poniendo en línea, qué información estamos proyectando, en el yo digital, y que estamos permitiendo, que utilicen terceros, para bombardearnos de información, que realmente no nos interesa, o que puede llegar a manipular, nuestra forma de pensar, y comentarios, ¿dónde nos hemos quedado? Ah, en Mr. Pompastic, me decía, me faltó el punto, me refería a, hace sentido al Spanglish, sí señor, Michael, ¿qué más respaldo para Iván Duque, que ser designado por Uribe, por eso, el que, sí Duque será presidente, para salvarnos, de volvernos Venezuela, Lizeth, hola a todos, Mr. Pompastic, su merced Michael, si escuchó lo que dijo Andrea, sobre Venezuela, Marce, don Michael, están hablando de las estrategias, que dice al uribismo, Michael, para saber lo que pasa en Venezuela, es ver a tantos muertos de hambre, que en nuestro país, eso mismo pasará con Petro, a mí no me engañan, ok, Mr. Pompastic, yo creo que este man, no está escuchando, Marce, jajaja, ya lo andan engañando, les están mintiendo, los quieren convencer, que Petro era lo mismo, y nos volveremos Venezuela, eso no va a pasar, Michael dice, la única estrategia del uribismo, es llevar a todo el país, al modelo de nación, que Uribe nos ha enseñado, por eso, es el mejor presidente, de la historia del continente, Marce, es como cuando conoces a alguien, en una disco, y luego Facebook, te lo sugiere como amigo, wow, eso si jamás me ha pasado, no, ni menos, pondría algo paranoico, uy no, conoces a alguien, y que te lo sugieran, oh oh, nos están animando, Big Brother, gorrito de aluminio, por favor, para todos los oyentes, y la mesa, de pues la verdad, gorrito de aluminio, gorrito de aluminio, eso de tapar la cámara del computador, es también de Black Mirror, muy intimidante, Marce, don Michael, no escucha Andrea, Luis, no estamos solos, Marce, ellos están aquí, jajaja, Michael dice, no se les haga extraño, que Park tengan intervenidas cuentas, de Facebook o Twitter, Michael dice, JJ Rendón, se alejó del uribismo, y traicionó nuestra confianza, al asesorar al traidor de Santos, en el 2014, pues no, vemos con agrado, pero es que fue Uribel, que lo contrató, señor seguidor, fue Uribel, que lo contrató, entonces, a ver, ese señor, JJ, la verdad, no, no lo tenía dentro de mi radar, pero parece un tipo, bien siniestro, dice Marce, que vergüenza tener un asesor como JJ, porque no habla verdad, nos dice el profe Santos, pero nos hizo un buen storytelling sobre Cambridge, y dice, muchas gracias a Andrea, por supuesto, Mr. Pompastic, excelente Andrea, muchas gracias, gracias a ustedes, rumora y reinarás, gracias por la explicación, excelente, Michael, bonita la voz de Andrea, pero me sigue cautivando la de Marcelita, ya sabíamos que iba a extrañar a Marcela, Carla, en Colombia, en Colombia, ¿cómo ve las estrategias del storytelling en el proceso electoral? y creo que, sí, yo creo que, Marce, don Michael, esta noche, no estoy en el podcast, le tocó descanso, le tocó turno hoy, está doña Dianita María, Michael, pero vine a escucharlos por ti, Marcelita, Marce, a mí sí me ha pasado, eso es horrible, oh por Dios, ah, ¿sí me pasó? ay, imagínate, no, ¿cómo puede ser eso? bueno, llegó aquí un último comentario, yo lo voy a leer, doña Diana, dice, de Carlo, el uribismo es un storytelling bravo, porque no es fácil, porque no es fácil delegar, bueno, interesante, bueno, entonces ya pasemos al siguiente tema, aquí siguiendo el hilo conductor, que es, el debate del pacífico, y el, bueno, me parece un formato interesante, pero podría haber sido mejor, el formato, venga, perdón, yo, ya para cerrar, cerrar ese tema, puedo hacer dos precisiones, que quisiera que los oyentes escucharan, claro, bueno, la primera, para el, tranquilos, para el usuario que digo que nos vamos a volver como Venezuela, pues ahí hay varios errores, es cierto, y uno de ellos es creer que Venezuela está como está, solamente por el gobierno, y es que tenemos que entender que hoy en día los países, ninguno gobierna solo, y que la injerencia internacional de las decisiones que los otros países tomen, termina afectando o decidiendo el futuro de los países, entonces, hay que mirar eso, hay que mirar los bloqueos económicos, la postura de Estados Unidos, cierto, o sea, volvernos como Venezuela no es responsabilidad de un gobernante y ya, cierto, y aparte pues de que evidentemente no escucho la explicación, lo otro, y es que estoy de acuerdo con lo que decías tú Javier, que son temas que a veces son muy banales, quiero hacer la aclaración para todos mis colegas y politólogos y politólogas, que sí, son temas muy marginados, hay muchos politólogos que dicen, guacalas, eso no tiene sentido, eso no tiene ningún sustento científico, y es real, o sea, realmente somos muy empíricos, somos más de una disciplina que de una ciencia, pero me parece importante poner estos temas en la palestra de la opinión pública, debatirlos, eso es todo, muchísimas gracias. No, a ti Andrea, muchas gracias, ahora sí. A ti Andrea. Ahora sí vamos a ver, entonces, Andrea, no sé si viste el debate del Pacífico. Sí señor, completico. ¿Qué opinión, qué opiniones, qué reacciones, qué reflexiones, qué comentarios, yo qué sé, de ese debate, ¿qué tal? Bueno, no, pues como siempre, siempre me parece que los personajes que tienen más manejo del tema y que mejor se desenvuelven son Humberto de la Calle y Gustavo Petro, me pareció muy chistoso que le patearan tanto la lonchera a Duque, incluso sin estar presente, o sea, es muy fácil, es muy fácil buscarle las debilidades a Duque como candidato, venga, usted cuántas veces ha estado acá, y usted qué propuestas tiene, y usted qué ha hecho por la región, esas son como las dos grandes reflexiones que quisiera hacer respecto a ustedes, que piensan, Diana lo vio, Emma, perdón, Diana María, Diana María, Diana lo vio. claro, lo vimos, lo comentamos desde nuestro grupo en Telegram, al cual todos están cordialmente invitados, y de hecho estaba buscando un mensaje que mandó Andrés el día de hoy con relación a este debate, porque no recuerdo tenerlo bien, pero una de las cosas que menciona Andrés y con la cual yo estoy de acuerdo, es que fue un error esos mensajes a Duque, porque le dieron protagonismo, le ahorraron al equipo la visita al Pacífico, porque le dieron un protagonismo a una persona que sencillamente no estaba, y tenían que haber ignorado que es el candidato Duque, y el otro comentario voy a buscarlo, creo que hacía referencia a los moderadores, porque hubo cierto descontrol y falta de claridad dentro de las reglas del debate, entonces eso, la reflexión que nos comparte Andrés es, muy buenos periodistas, pero no necesariamente los buenos periodistas son buenos moderadores, se requieren para los teatres buenos moderadores, y de repente no fue el caso, mi observación, pues el formato se da para un panel, porque el tiempo es muy limitado, cuando haces 12 preguntas, me parece que 12 preguntas son algo, 12 preguntas, 5 candidatos, eso es una cosa que es, hable ya, y suena la chicharra, y 30 segundos, y otros 30, y pasemos a la siguiente pregunta, pues porque obviamente no da para más, entonces esas son como mis observaciones en cuanto al formato, y coincido, los periodistas que se reunieron excelentes todos, pero lastimosamente como moderadores tienen una oportunidad de mejorar. Totalmente de acuerdo con Diana, yo lo puse en un trino, yo lo puse en un trino así, lo bueno las preguntas, a mí sí me gustaron las preguntas, bueno, y están más relacionadas con el Pacífico, porque el Pacífico colombiano es una de las zonas más olvidadas por el Estado. Pero es que mira Javi, las preguntas sí, o sea, yo creo que acá los tres vamos a coincidir, no sé, las preguntas fueron buenas, el problema que menciona Diana y con el cual estoy de acuerdo es, que fueron demasiadas, en muy poco tiempo, es difícil generar un debate así. Allá voy, porque me pareció que para las réplicas 30 segundos, era muy poco, ¿no? Igual, si nos ponemos a mirar el debate, bueno, pueden ser cuestiones de forma, lo bueno, a mí me gustaron las preguntas, y bueno, y tocaron temas que de pronto no se habían tocado como en el debate del Caribe y el debate de Antioquia, de Teleantioquia, por ejemplo, lo del racismo, y más en una región donde hay mucha comunidad afro como es el, bueno, el Valle o el Pacífico colombiano en general, eso por un lado, por el otro, me gustó también, digamos, hablando individualmente de los candidatos, pues a mí me gustó que, bueno, Humberto de la Calle sí lo vi como más, como más combativo, no sé, como que se, a veces como que, como que en el grupo de Telegram estaba. Pero estaba muy acelerado. Exacto, eso voy, que estaba como muy agitado es la palabra. Yo quería hablar de parte de este señor, estaba como con la cafeína. Estaba, estaba muy agitado, y es verdad, o sea, se aceleraba mucho para responder. Sí, es verdad. Gustavo Petro estuvo, preciso y concreto en los tiempos, o sea, de pronto, de todos, el que falló, el que falló con respecto al tiempo, era Germán Vargas Lleras, que abusaba del tiempo, literal, abusaba del tiempo. Totalmente. Digamos, fue, fue el único que irrespetó, el tiempo a veces se demoraba otros 30 segundos más, y los moderadores mal, porque, o sea, ahí sí muy mal los moderadores, como, ya, pero se escuchaba todo pasito, y no, y no, o sea, lo seguían dejando hablar, hablar y hablar, ¿cierto? Entonces, pues, para mí, digamos, como lo del manejo de cámaras, y todo, bueno, yo no soy como especialista en esos temas, pero bueno, ahí vi que se desenvolvió bien, tanto Petro, Fajardo ya lo vi un poco mejor, respecto a los debates, aunque, hubo un momento que Fajardo ya lo estaba anotando, y como que se le fue un poquito, como la onda, pero ya, lo Humberto de la calle. Tiene momentos en que, y es una oportunidad de mejora para él en los debates, él empezó brillante, y hablando de minería, estuvo excelente, y de conocimiento del territorio, y de repente, pasa algo que lo afecta, o lo descontrola, y pierde el foco, pierde el hilo, y fueron dos preguntas que realmente, luego volvió otra vez, más o menos a coger, pero, se desequilibra fácilmente, y es algo que no le pasa a los otros candidatos. ¿Saben qué creo yo? Yo creo que eso es cansancio, o sea, los asesores, cuando siempre tenemos que tener al candidato, fresco, descansado, que coma bien, que dormir más las ocho horas, o en lo posible mínimo seis, yo no he servido muy de cerca a la campaña de Sergio Fajardo, porque no me gusta, pero yo creo que él está cansado, que está agotado, yo creo que eso es lo que termina, bueno, aparte, pues la verdad, para mí, siempre ha sido muy inconcreto al hablar, pero yo creo que a lo que se refiere, Diana, en este tema, eso que tú dices que lo saca de foco, para mí es cansancio. Es probable, pero mira que en el telantio, que le pasó lo mismo, por algo que le dijeron en un intervalo, arrancó bien, y hubo algo que pasó, y dos preguntas que se desubicó, que se notó inmediatamente, y lo volvió a coger. No, mira que la pregunta que le habían hecho en Telepacífico, era casi que su área, pero en este caso, ¿qué le pasó? Que cuando le arrancó el tiempo, él estaba como tomando nota, entonces, como que, candidato, y, baila, lo perdió. Es algo que lo desubica, fíjate que por ejemplo, candidatos, y algo que yo comentaba en el grupo, es mi nueva teoría, candidatos que vienen del Senado, inclusive vices que vienen del Senado, como Claudia, Duque, Petro, que vienen de hacer debates en el Senado, se les nota la cancha, y es muy difícil, desequilibrarlos en un debate, fíjate que por ejemplo, en el debate que hubo en Colombia, fueron hasta sucios, usando trucos para tratar de desequilibrar al otro, y de que perdiera el foco en el debate, pero no lo lograron, o sea, los dos, súper frescos, súper bien, ahí se iban contestando, iban contestando las preguntas, pero no, no se desequilibraron, no se desequilibraron ni anímicamente, ni perdieron el foco de lo que estaban diciendo, y yo creo que la experiencia, de la cancha que tienen en el Senado, definitivamente se nota. Bueno, yo tengo una pregunta a doña Diana, recordando el debate del Pacífico, Sergio Fajardo se disgustó, puso una queja ahí, se puso bravo, y sí lo vi como muy vehemente en eso, que él decía que había muy pocas preguntas, o poco o nada se tocaba el tema de la educación, ahí se, bueno, puede ser que pronto no se tocó tan a profundidad, como hubiera deseado el candidato Sergio Fajardo, entonces yo le tengo una pregunta a esa doña Diana en especial, a doña Diana es, Fajardo, Fajardo debe ser el único que debe monopolizar el tema de la educación, o sea, no lo hago, pues, la pregunta no lo hago un ánimo de mala leche, Diana, lo hago es porque listo, es el tema de él y todo, pero o sea, si uno va a ser presidente, no solamente se debe enfocar en educación, entonces por eso te hago la pregunta, de que si es que Fajardo es el único que puede monopolizar el tema de la educación, es como también decir que Gustavo Petro no debe monopolizar el tema de medioambiental, no, es que de hecho, o Vargas Llena es el tema del orden público y la infraestructura, termino ya, creo que ninguno está, es más, no, digamos que no entiendo tu pregunta en cierto sentido, porque ninguno está realmente monopolizando ningún tema, todos han estado hablando de cambio climático, todos han hablado de migración de la matriz energética, todos han hablado de reforma agraria, hay temas generales que están en todas las campañas, y en donde ellos tienen plataformas o énfasis diferentes, de pronto, Fajardo le ha puesto un énfasis muy alto y muy especial a la educación, no vi cuál fue la molestia de él con la educación realmente, entonces no te podría decir, o tratar de entender, el por qué hizo el reclamo, sé que hizo un reclamo más bien porque le embolataron un minuto de tiempo, no, pero eso fue una, eso fue una, de la, pero, ahí le repusieron ese minuto después, cierto, se lo repusieron, se lo repusieron, sí, sí, no me di cuenta, pues en todo caso no, no vi el de educación, y no creo, la verdad, pues todos tienen sus, sus propuestas en todos los temas, es como decir, sí, y que Petro esté monopolizando el tema, y, no sé, de cambio climático, eso no, no tiene mucho sentido, o como dice por aquí un compañero, no hace sentido. Yo creo que todos, si uno lee las propuestas, o las revisa medianamente, ellos, o sea, si hablan, como dice Estudiana, de todos los temas, porque, pues si no, no se puede construir una propuesta política, política, pero, yo entiendo, yo creo entender lo que dice Javier, y va, o sea, en la idea orientada a decir que, si bien todos hablan de todo, yo creo que ya uno puede darle como un tema insignia a cada candidato, y es como los acaba de mencionar él, pues uno ya sabe que, Vargas Lleras es puro cemento, que Fajardo es hablando solo de educación, cierto, uno sí puede darles como un tema que, que termina resaltando, en el que termina resaltando, digamos que todos manejan varios, pero resaltan en uno, ajá. A eso me refería cuando hablaba del énfasis, digamos que si hay algunas, algunas, aparte de sus propuestas, en donde ellos tienen mayor o menor énfasis, y en el caso de Fajardo es la educación. No, sí, claro, o sea, pero no, no exime que los demás candidatos, pues también hablen de educación, todos tienen que hablar de educación, porque están en una carrera, una campaña presidencial, realmente, no, sí, claro, eso es un exime. Bueno, y lo malo del debate, obviamente los moderadores, bueno, las barras, también hicieron lo suyo, pero bueno, a comparación de lo que pasó, no, a comparación de lo que pasó en la costa, pues, fue más decente, ¿no? y lo feo fue la última pregunta que hizo Daniel Pacheco, ¿no? o sea, o sea, o sea, bueno, y también lo feo fue que le dieron protagonismo a Iván Duque, sí, que Vargas Lleras lo regañó feo al final del debate, y se alcanzó a escuchar cuando ya, o sea, se terminó el debate, pero no habían apagado de todos los micrófonos, y Daniel Pacheco, Vargas Lleras se le acercó y le regañó, y Daniel Pacheco, bueno, no se escuchó la queja de Vargas Lleras, pero no le habían apagado el micrófono a Daniel Pacheco, y Daniel Pacheco, pero ¿por qué me regaña candidato Vargas? y pone ahí. Así le dan. Esa pregunta sí fue, qué pena pues, pero fue totalmente salida de contexto, y absurda, pues yo quedé como, ¿qué? ¿Ese tipo de por qué preguntó eso? No, y la última pregunta, ¿cuál fue? Era algo sobre las encuestas, de que qué opinaban que Iván Duque fuera puntero en las encuestas, bueno, eso sí, antes de decir la pregunta, el señor que como que está, representación del país, del Cali de una, así le cortó, y le dijo, yo no estoy de acuerdo. Ajá, y de Mabel, Mabel le dijo, le dijo como, pero es que de esto ya hablamos también, esto ya lo, ya lo debatimos, eso fue como, eso fue una cosa rara, para mí eso fue un intento como de polémica. Ah, caramba, o sea, Pacheco trató de introducir una pregunta que no estaba acordada dentro del programa. Algo así. Es correcto, sí. Algo así. Igual la votó, los candidatos dijeron, no, pues ya no, ya, listo, y se terminó feo el debate y el episodio que les comenté, o sea, de que Vargas Lleras se acercó a regañar a Daniel Pacheco, y se alcanza a escuchar a Daniel Pacheco decirle a Vargas Lleras, ¿por qué me regaña candidato Vargas? Y Vargas Lleras lo deja hablando solo. Entonces, lástima, lástima, ¿no? O sea, de momento el único debate bueno ha sido el de Teleantioquia, o sea, digamos dentro del marco de lo normal, o sea, que no había como así gran cosa. El del Caribe lo que pasa es que hubo más contrapunteo, o sea, hubo más oportunidad de que los candidatos se replicaran y se contrarreplicaran, en fin. Y bueno, y este sí iba, en un momento hasta se iba apareciendo el de Teleantioquia, pero se dañó lastimosamente por el desorden de los moderadores. Ahora sí vamos a pasar, no sé si han visto Andrea y Diana lo que está haciendo Caracol por las noches, hoy creo que ya termina porque hoy es el último candidato, Sergio Fajardo, que es lo del país de los jóvenes, que Caracol hizo una convocatoria, reunió muchos jóvenes, universitarios, bueno, de estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas, muchos hicieron preguntas, los pasaban ahí en un estudio para que debatieran con el candidato, solamente iba un candidato, el primero fue Germán Vargas Lleras, el segundo fue Iván Duque, ayer fue Humberto de la Calle y hoy termina con Sergio Fajardo. Obviamente muchos de los que siguen a Gustavo Petro pegaron el grito en el cielo porque en la promoción, digamos en la publicidad para que vieran esto de los debates con los jóvenes, Gustavo Petro no aparecía, entonces todo el mundo comenzó a decir, es que Caracol está censurando a Gustavo Petro, Caracol no invita a Gustavo Petro, pero los señores de Caracol publicaron un aviso, que no ha sido desmentido por el candidato Petro, entonces da a entender que la situación es así, que por cuestiones de agenda Gustavo Petro no pudo asistir a la grabación, porque si estaba invitado, pero por compromisos y por agenda no pudo asistir, entonces Gustavo Petro es el único candidato que no fue como ese tipo de debate. No sé si Andrea o Diana han tenido la oportunidad de ver de este tipo de debate que hizo Caracol, porque cuando mostraron a Iván Duque se volvió viral, digamos las preguntas que tenían que ver con Álvaro Uribe y le dieron palo, o como se dice ahora en redes sociales, le peinaron las canas. Fue terrible, sí, yo me vi solamente el de Duque, y fue horrible, o sea, casi que, yo creo que yo puedo imaginarme los asesores del tipo detrás como haciendo un facepump, pegándose así en la frente y diciendo, ah, porque es que esa pregunta que le hicieron, y qué pena la grosería, no, tranquila, la pregunta que le hicieron, esa pregunta que le hicieron sobre, excelente, esa pregunta que le hicieron una pregunta, Diana no sé si tuvo la oportunidad de verlo. No, yo cero televisión nacional. Ah, sí, yo tampoco, yo veo todo es diferido. Pero Diana en redes sociales. yo vi, fue por, lo subieron, sí, imagínate Diana, que se sentó una de las estudiantes y le dijo, mire, vamos a poner un caso hipotético, en el que cualquiera de las 280 y puntas de investigaciones, casi 300 que tiene ya Uribe, termina fallando y lo encuentra culpable. ¿Qué hace usted con Uribe? Y yo, heroína sin capa. Duque no, al principio no le respondió la pregunta, intentó doerla y la estudiante de forma muy astuta le dijo, como, pero respóndame, pues en el caso hipotético, ¿usted qué hace? Y Duque respondió, yo creo plenamente en, ¿cómo fue Javier? Pues que él creía plenamente en Uribe. Yo no, no recuerdo muy bien. ¿Te acuerdas que es que esa, esa pregunta es como caramelito repetido? ¿Por qué? Porque él pasó en el debate, en el de Pastrana con, fue con, ¿con Serpa? ¿Serpa? Con Serpa. ¿Recuerdas que a Serpa le preguntaron si pedían extradición a San Pérez, qué hacía? No, no recuerdo, ¿y qué respondió? Serpa dijo, sí, claro, y Serpa era, era la mano derecha de San Pérez, entonces, no, que respondiera eso. Y en Pastrana le pasaron la pregunta, y Pastrana dijo, no, yo respeto el fuero, el fuero que tiene el compresidente colombiano, no lo entregaría a un país extranjero. Entonces, eso le dio una altísima popularidad a Pastrana en su momento. Sí, claro, fue una excelente expresión. Le preguntaron cosas sobre, dime Diana, termina, termina, te interrumpí. No, te decía que ante todo la soberanía judicial y más en el caso de un expresidente. Bueno, la cuestión acá en el, lo que yo vi de lo de Iván Duque, eh, confieso que no vi el de Iván Duque, vi el de Vargas Lleras y ayer vi el de Humberto de la Calle. Que, lo de Duque fue que, listo, si le preguntó qué haría con Uribe, Iván Duque respondió así, que él nunca dudaba de la honorabilidad de Uribe. Y evadía las, evadía, digamos, como las preguntas con relación a Álvaro Uribe y sus investigaciones. Entonces, bueno, y otras preguntas, ¿no? Como el tema Venezuela, hubo un muchacho, si no estoy mal, un muchacho que le, que fue muy crítico, con Iván Duque diciendo que la campaña del uribismo era la de meter miedo. No, obviamente el muchacho está en toda la razón. Y, pues, Iván Duque, como para salir al paso, él dice que no, que no agrede a nadie, que él es muy respetuoso. Bueno, cosa total que es mentira. Porque él sigue metiendo miedo con el cuento de Venezuela. Y, bueno, lo que se volvió más viral y más escandaloso fue lo de la pregunta esta de Uribe. Lo de que si Uribe sale culpable, ¿usted qué haría? Él dice, no, yo no doy la honorabilidad de Uribe, pues, si lo acusan culpable y a propósito que esta semana salió que, que a Uribe si lo van a investigar al fin por manipulación de testigos. Entonces, ahí Iván Duque, como diría el mismo Álvaro Uribe, ahí va a tener su encrucijada del alma. Vargas Lleras le dieron duro, fue por el tema ambiental, por la cuestión del fracking, que Vargas Lleras había dicho que fracking sí, y ahora lo matizó. Se puso a decir que el fracking era la última alternativa para sacar petróleo. O sea, no la descartó. Él dice que fracking no, pero que es la última alternativa. O sea, fracking sí, palabras más, palabras menos. Y Humberto de la Calle, pues, tuvo un buen desempeño. O sea, como que sí tuvo empatía con los jóvenes. O sea, lo vi muy bien. O sea, como que tiene ese feeling con los jóvenes. Y bueno, y ahí también le hicieron, o sea, le hicieron preguntas más que todo el proceso, y ahí alguien le llegó que con lo de la ideología de género, y muy liberal, ¿no? Unas propuestas muy liberales. Él sí dijo, no, yo no voy a penalizar la dosis personal, Colombia es un estado laico, la ideología de género no existe. bueno, que hizo todo lo posible para lograr los acuerdos de paz. O sea, un Humberto de la Calle como muy liberal, y mucha empatía, pues, con los jóvenes. Así como lo único que tengo que decir, bueno, pues, por motivos de horario hoy dan el de Sergio Fajardo, entonces no podemos decir nada, porque no lo hemos visto. Entonces, después hablaremos cómo le va a Sergio Fajardo. Recordemos, ya lo dije, que Gustavo Petro no estuvo por cuestiones de agenda. No caigamos tan bien en la trampa, y bueno, hay que también decir esto, no, es que no la invitaron, que no sé qué. Sí, es entendible que de pronto estos grandes medios de comunicación tengan como sus reservas con ciertos candidatos, pero las cosas como son, entonces ya por cuestiones de agenda, Gustavo Petro no estuvo más, no fue porque no lo querían como censurar, como pues, se sospecha que se hace, pero no sé, ahí sí no puedo decir nada más al respecto. Doña Diana, comentarios que tenemos muchos por ahí. Sí, 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 comentarios de speaker, señor director, sí, señor, y no sabíamos qué dato en, wow, aquí, los debates y storytelling, no, ah, tú habías leído el de Carlo, el juridismo es un storytelling, Marcelo, de la persona de la disco, sí, oh, por Dios, Carlo, los debates y el storytelling que hay detrás, interesante el análisis de Andrea, Profesantos, con el volumen de datos que manejan las redes sociales actualmente, yo creo que el modelado matemático en las ciencias sociales está muy cerca, o ya lo usan, se pone gorro de aluminio, pero Petro sí manejó la pregunta de forma excelente, dijo que no había que caerle al que no estaba presente, totalmente de acuerdo, Carlo, la última pregunta del periodista, sí, bueno, ya aclaramos ese tema, Marce Fardo, mejoró mucho y me gustó bastante las réplicas que hizo Petro, don de la calle, siempre un señor Vargas, como siempre, sacando en cara lo que hizo como ministro, vicepresidente y senador, uy, sí, repitió hasta el cansancio, hay que recordarle que esas eran sus obligaciones propias de sus cargos, no son favores, y también lo hizo con el dinero de los contribuyentes, no salió del bolsillo de él, Lizeth Álvarez, estuvo muy desorganizado el debate, lástima porque tuvo preguntas muy bien formuladas, para destacar Petro se ve más seguro y más concreto con sus respuestas, míster Pompasti, no, Carlos, la pregunta que le podía hacer cada candidato a otro de su elección, Carlos, Fajardo es de carácter pasivo y a veces desconecta, no es un orador, Xavier Isidro Pereira, es hipótesis, no teoría, Xavier, creo que es nuevo en nuestro chat, bienvenido, Xavier, no te había visto, Juan Alejandro nos dice, me gustaría que abordaran un poco el asesinato de los periodistas ecuatorianos, sé que es un tema delicado, pero el presidente de Ecuador y los familiares se devolvieron a Quito, inmediatamente supieron la noticia, yo le decía a don Juan, que en efecto es muy importante, pero todo depende de lo que nos diga nuestro director, don Javi, Carlos, eso lo estábamos hablando con Andrés, a propósito, Andrés un saludo que nos está escuchando, que no pudo estar, toca esperar a ver qué pasó, porque se está diciendo que, como que sí murieron los periodistas ecuatorianos, pero no, o sea, toca esperarse de pronunciación oficial, o sea, porque primero habían dicho que estaban muertos, después que no, que se trataba de un rumor, de una noticia falsa, de un fake news, como se dice ahora, más bien esperar cómo se desarrollan las cosas para no decir disparates, o sea, es que esa es la vaina, no decir disparates. Sí, a veces es importante tener un poquito de paciencia, y tener la información completa, todos los elementos de juicio. Carlos, Mr. Pompastic, me refiero a la pregunta de Daniel Pacheco, Lizette, la pregunta del periodista estuvo fuera de lugar. Mr. Pompastic, ay, qué penado, Carlos, el chat no permite llevar un hilo conductor de manera amigable, sí, el chat de Espricker, además, no tiene cómo hacer mención, que falla. Carlos, el periodista de Red Más Noticias, la pregunta inoportuna y sesgada, Marcy, Duque quería echarle el agua sucia a las FARC, y que él no respondía a una pregunta hipotética, y que él sabía de la honorabilidad de Uribe, que sabía que era inocente. Michael, Iván Duque, te muestra ser leal al presidente Uribe, eso es lo que queremos, no un traidor como Santos, que se alió con la izquierda. Naso Coca, la respuesta que el señor Duque dijo, fue que creía en la honorabilidad del señor Uribe. Plop. Juan, gracias Diana, me parece importantísimo, Marce, Michael y si Uribe resultará ser culpable. Carlos, Duque, hoy, Iván Duque estaba en declaración como testigo dentro del proceso. ¡Ah, caramba! Carlos, campaña del no. Y esos fueron, o siguen siendo nuestros comentarios. Ajá, sí, eso es otra noticia, ¿no? Que a propósito del storytelling, Andrea, que unos abogados denunciaron a Álvaro Uribe por la campaña del no, entonces hay ya otra investigación más que colecciona Álvaro Uribe en su haber, en su espalda, yo qué sé, en su bolsillo, en su casa, en el ubérrimo, en fin. Sí, yo creo que Uribe las enmarca y se ríe, no sé, o sea, pienso cosas terribles porque de verdad, o sea, es que es increíble que hay tantas pruebas por todo lado y nadie ha podido condenar a este tipo, es que pareciera intocable, tristemente. Sí, es verdad. Porque no se unta las manos, pareciera, no sé. Sí, no, es una cosa increíble. Y pide juego limpio. Bueno, sigamos con el temario aquí rápido, 7 y 29 de la noche, doña Diana ya deben ser como las 3 de la mañana. 8 y 29 de la mañana. Ay, no. Ay, sí. No, pero doña Diana ya está acostumbrada. Ya sabe que los lunes y los jueves son así. Los malcrié. Los malcrié que me tienen aquí hasta la madrugada. Bueno, es que es con mucho gusto. Antes de ser invitada, yo siempre los escuchaba y no me imagino este panel sin usted. Qué pena, doña Diana. Ay, tan bonita. Muchas gracias. No, y nosotros tampoco. Y también doña Diana que aprovechando que podemos, motivos personales no nos va a acompañar por un tiempito. Igual yo sé que volverá doña Diana. Entonces, acá te esperamos, Dianita. Claro que sí. Tan bonita. Gracias. Ajá. Seguimos aquí con rápido temas varios, 7 y 30 de la noche. La detención de Jesús Santrich. Entonces, les pregunto de una vez a tanto Andrea como a Diana, ¿esto va a afectar el proceso de paz? También está involucrado el papá de una ex reina de belleza, de Catalina Gómez, la que también es actriz, presentadora y todo. Y bueno, según la fiscalía tiene las pruebas. Según Juan, es la fiscalía que esos hechos delictivos fueron después de firmar los acuerdos de paz. Las FARC dicen que los están atacando para que no los dejen hacer política. Ya hubo reunión santos con miembros de las FARC. Recordemos que las FARC ya dejó de ser guerrilla, ahora es movimiento político. Las FARC dicen que han cumplido con los acuerdos de paz, que el Estado colombiano es el que no les está cumpliendo, sumándole ahora que se están perdiendo dineros que han sido donados por los países que han apoyado el proceso de paz. Entonces, ¿será que esto sí va a afectar el proceso de paz? ¿Será que Santrich sí es culpable? Ya como lo condenaron varios y varias. ¿Y qué va a pasar con Santrich? No creo prudente ni condenarlo ni absolverlo. Creo que hay que esperar a que quienes les corresponde tomen esa decisión. Pero no creo que afecte el proceso. ¿Fue hoy o fue ayer que Trino Londoño, o Rodrigo Londoño, o vi un trino acerca de alguna... Fernando Londoño. No, 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 de Rodrigo Londoño. Casi, casi. De la FARC, diciendo pues que sí, él es un individuo, pero pues es otra cosa el tema de la organización. De hecho, lo que se está viendo es que lo que se acordó se está cumpliendo. que no es que se le haya entregado al país a las FARC, que si se dijo a partir de esta fecha no delinquen y lo incumplen, pues tendrán que surtir un proceso. Y pues obviamente tiene que surtir el proceso y respetar todos los derechos que tiene Santrich y el debido proceso también irá a la JEP, a la comisión que determine cuál es la competencia de acuerdo a la fecha de supuesta ocurrencia y de ahí para allá irá a justicia ordinaria si es el caso o no. ¿Y ellos lo dirán? Sí, es un tema complicado. Yo estoy de acuerdo con Diana. Yo realmente no creo que los afecte. pues estamos claros en que más que condenarlo o absorberlo habrá que esperar. Lo que pasa es que a mí sí me cuesta mucho. Es que la justicia en este país es muy jodida y como lo acabamos de decir, pues Uribe tiene de todo comprobado y está absuelto. No tiene ningún proceso terminado y condenado. Sigue por ahí vivito y coleando y feliz. Y la Fiscalía, pues no nos digamos mentiras. Yo como ciudadana colombiana sé la negligencia de la Fiscalía General de la Nación. Ese fiscal es una cosa seria, es difícil. Entonces ahí sí entra más que todo. Si afecta o no afecta el proceso de paz, yo no creo. Santrich, si violó los acuerdos, tiene que responder. Y defiendo que responda. Pero, ¿cómo hacemos? En este país donde siempre se ponen trabas a las insurgencias, a la protesta, a la oposición. Es que acá no dejan hacer oposición. Entonces yo pienso que, vuelvo y me pongo el gorrito de aluminio, no termina siendo tan difícil pensar que de pronto es un asunto de Trump o del mismo gobierno queriendo como entorpecer un poco el asunto o de dar un ejemplo. No sé, la verdad es muy complicado, pero yo no creo. Yo no creo que eso afecte los acuerdos. No tendría por qué. Ellos fueron muy claros, todos los excombatientes son adultos, son personas inteligentes. Ellos saben qué pasaba después de firmar el papel y los acuerdos, ¿qué pasa si se rompe la ley? Entonces habrás que esperar una investigación. Por ahora yo, por ejemplo, me abstuve mucho de hablar el tema en mis redes sociales porque me parece un tema muy complicado. Bueno, sí, es verdad. Es un tema muy complejo y es que ya, bueno, los opositores del proceso de paz ya dan por sentado que esto es un fracaso y que los acuerdos no sirven para nada y que, y bueno, y como estamos precisos en campaña electoral, entonces ya que voten por el candidato que va entre comillas. Pero es un asunto. Dime, dime. Qué pena, te interrumpo, qué pena, pero es que, de verdad, con todo el respeto, los uribistas son muy brutos, homi. O sea, cómo van a salir con esto a decir que los acuerdos no sirven si precisamente que esto pase demuestra que sirve. Exacto, Iván. ¿quién lo coge en la selva y armado? ¿Quién lo coge en la selva y armado? Nadie. Nadie. Como civil, podemos hacerle un proceso y está en riesgo de una extradición y cárcel de por vida en Estados Unidos que no es lo mismo que acá. Entonces, un uribista, o sea, es como dispararse en el pie y salir con una cosa de esas, por Dios. Sinceramente, pues. Sí, claro, ya dan por sentado que no, que es que ellos siguieron delinquiendo, que no sé qué, y bueno. Pero hay otra postura efectivamente la que decía Andrea que es que esto efectivamente demuestra que el proceso de paz sí ha funcionado y que si delinquió pues está preso, va a ser investigado, se le va a hacer un debido proceso y si es culpable pues tendrá que ser extraditado como dijo Juan Manuel Santos que no le va a temblar la mano para firmar la extradición de Jesús Andrish que no es el nombre de él. ¿La dijo eso? Sí, Diana dijo eso. Entonces, claro, o sea, esto también derriba mucho los mitos del uribismo, que el país se va a entregar a las FARC, que no sé qué, entonces si hubiera sido así Jesús Andrish todavía estaría libre y en el hipotético caso porque todavía no sabemos si es verdad o mentira, o sea, nosotros no somos inquisidores pues para decir que este es culpable o este es inocente de una. Si hubiera sido así, pues Jesús Andrish estaría delinquiendo con impunidad, que es la que tanto pelea el uribismo, su tal paz sin impunidad, entonces, bueno, tiene las pruebas, toca que se demuestre que se le haga el debido proceso si efectivamente es culpable, que asuma las consecuencias y una de esas consecuencias es la extradición y también afectaría pues al movimiento político porque también sería como un daño colateral para ellos porque si uno de sus miembros salió investigado por narcotráfico también los va a afectar a ellos si tienen aspiraciones electorales y demás, como un todo tiene que ver con todo ahí en el caso de que sea cierto, ¿no? Lo de Jesús Andrish esperar, ¿qué dicen las investigaciones? Obviamente es un tema álgido, pero toca esperar a ver las investigaciones si en verdad fue que Andrish delinquió o si se trató pues de una maniobra para atacar a este nuevo grupo de oposición que pues a muchos no les ha gustado pues yo sinceramente no pues como mucha gente dicen pues no les voto porque ya están jugando bajo lógicas democráticas, ¿no? Participaron en las elecciones unos les votaron otros no, pues ya es un movimiento político ya dejaron las armas en ese sentido cumplieron con su palabra con el acuerdo esperar a ver cómo se desenvuelve ese tema y pasamos rápido ahora a este no sé si vieron la pelea entre Carlos Fernando Galán y Álvaro Uribe en el Senado a grito herido gritándose de todo por el tema de las... Por supuesto. Bueno, ¿qué tienen que opinar al respecto? Que son unas verduleras. Horrible, espectáculo. No, no insultemos a las verduleras doña Diana son más decentes de ellas. Las verduleras son decentes y son lindas de sus personajes fueron fatales, fatales. Yo quiero hacer un apunte ahí que varias personas han hecho ya en las redes y que es totalmente cierto. Cuando es Claudia López la que grita ahí sí se arma un escándalo y le dicen la palabra cicla, es una histérica, loca, exagerada, que no sabe hablar, cree que todo lo resuelve con gritos en vez de argumentar y acá vamos a hacer una diferencia y es el asunto de que sí hay un estigma de género ahí porque cuando ellos gritaron ahí sí no, los berracos, ¿cierto? No, mejor dicho, hombres parados. Es un tema muy complicado y Uribe, es que esto ya se ha denunciado porque Pablo tenía un libro hablando del tema de los negocios de los hijitos impolutos del gamonal. Es un tema muy delicado y que tiene que darse el debate. Me alegra, me alegra que se dé preciso en épocas electorales. Yo soy muy poco entusiasta, la verdad, yo soy muy negativa respecto al futuro del país pero no faltará la persona que despierte que escuchando la denuncia y el debate en el Congreso diga bueno y entonces ¿qué hacemos? Porque es que se enriquecieron de cuenta de todos nosotros. Pero eso le resta seriedad al tema, o sea, el debate se tiene que dar pero de una manera diferente, eso fue una vergüenza, eso sí fue pase el amante, pero yo creo que ahí hay que estoy totalmente de acuerdo contigo Diana pero yo creo yo no conozco es Galán ¿cierto? Carlos Fernando Galán Carlos Carlos se me fue el nombre gracias yo no lo conozco mucho pero yo sí he visto a Uribe en estas antes entonces yo creo que el que empezó con la gritería y el reclamo y el dedo señalando o sea es que se fueron detrás del tipo yo creo que el que armó la gavilla ahí fue Uribe con un montón de gente que estaba gritando detrás de él su fanaticada entonces claro yo estoy de acuerdo con Diana ese debate tiene que darse a la altura y con orden y de hecho yo creo que el debate la mayoría del tiempo se dio como en los términos que debió ser pero finalizado el asunto el presidente del congreso cierra el micrófono y él mismo se va detrás usted hizo ese debate para ganar la honra de mis hijos no sé qué es él yo creo que es que es él el que empieza porque claro muchas veces ya lo hemos visto cuando se queda sin argumentos otra pregunta amigo periodista o se emputa y eso fue lo que hizo esta vez a mi juicio efectivamente estoy de acuerdo ¿quién está ahorita el presidente del Senado? Efraín Cepeda del Partido Conservador el trato como de Efraín está de de presidente? sí el trato de sí sí resulta que el trato como de calmar calmar los ánimos en el debate era un debate sobre los pot o que había corrupción en los pot Carlos Fernando Galán le recordó a Álvaro Uribe lo que ya sabemos lo de las zonas francas de Tomás y Jerónimo y el uribismo en pleno como pudieron ver en los videos rabiosamente la gavilla uribista todos encima contra Carlos Fernando Galán comenzaron a lanzarle insultos con bueno ah que usted no bueno con el tema del papá Luis Carlos Galán Sarmiento no y aparte o sea parecía yo no sé pues realmente uno nunca sabe esas situaciones pero yo él se corría porque esta gente yo creo que lo cogen y le pegan le pegan al tipo una cosa absurda y vergonzosa si es increíble de verdad lo terrible que maneja el uribismo este tema y muchos de ellos quedaron reelectos para el nuevo congreso que va a empezar este 20 de julio entonces es una vaina totalmente terrible una vaina tenaz que no debe ser es algo impresentable pero lamentablemente mucha gente le sigue votando le sigue votando a ellos no más ver estas imágenes pero pareciera que nada sirviera para darles a entender mire no hay que votar por ellos bueno yo que puedo decir aquí más agregar lo que está diciendo Álvaro Uribe los atacó diciendo que ellos también habían hecho actos de corrupción con una fundación la fundación Galán algo así que ellos habían ganado contra dime Andrea si esa fundación es así así es que se llama fundación Galán lo que tú estás diciendo es que esa fundación sí es del Estado claro claro es que hay la escuela Galán y la fundación Luis Carlos Galán es que son dos cosas ellos explicaron aunque bueno si es verdad hay que decir las cosas si es verdad que ellos fueron cuestionados por unos contratos de mucho mucho dinero con la fundación Galán no con la escuela Galán que tengo entendido que eso es del Estado con la fundación Luis Carlos Galán y ellos fueron duramente cuestionados y bueno tanto Juan Manuel Galán como Carlos Fernando Galán aquí en Bogotá sinceramente no le tenemos mucha estima a Carlos Fernando Galán porque él es un férreo defensor de Enrique Peñalosa y su modelo nefasto de ciudad y tengo entendido que él sería el reemplazo de Enrique Peñalosa el continuismo de Enrique Peñalosa porque Carlos Fernando Galán no se lanzó para repetir curul o sea para lograr repetir curul sino que ya está pensando en la candidatura para la alcaldía de Bogotá o sea que pues no es que sea santo de mi devoción Carlos Fernando Galán pero bueno se la una la valentía al enfrentar a nada más y nada menos que Álvaro Uribe que es un tema como se pone que de verdad lo ha atormentado mucho y no es porque sea mentira sino que hay pruebas muy fuertes bueno también lo ha dicho Daniel Coronel el mismo senador Robledo ahora Carlos Fernando Galán sobre el tema de las zonas francas de Tomás y Jerónimo Uribe entonces ahí obviamente se armó una pelea en redes sociales de tratándose de que quién es más parásito que quién que si los hijos de Uribe o los hijos del ajá sí efectivamente o los hijos de los Carlos Galán y para sacarse en trapitos al sol creo que ambos tienen bastantes sí efectivamente a mí me da mucha risa sabe que vienen los comentarios en las redes de mucha gente diciendo ágale ágale sáquenle la piedra a ver si da un cardiorrespiratorio este tipo acá fue muy chistoso pues la verdad lo siento mucho pero vaya ahí no 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 es que si no cómo hacemos pues bueno doña Diana comentarios vamos a corte musical y entramos al tema deportivo porque yo sé que muchos están esperando como a mí me gusta el Real Madrid de hablar del penal del día de ayer doña Diana comentarios sí señor director Marce no te vayas chavito Diana no 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 me voy voy a tomarme una semanita de vacaciones entonces me voy de vacaciones primaverales pero pues obviamente seguiré conectada a través del speaker si puedo y pues seguiré en el grupo de telegram y volveré en una semanita larga también al podcast gato con sentido social hola cordial saludo a todos los panelistas representantes del uribismo y se río carlo un placer que hoy acompañen a Javier dos mujeres valiosas como Diana y Andrea tan bonito muchas gracias carlo Marce Diana es muy objetiva eso es muy gratuito entre las mujeres mentiras sí hoy Mr. Pumpastic pues un sistema de información para manejar la info del posconflicto por 3 mil millones de pesos quiere cacao gato con sentido social el viejo timo sí correcto Rodrigo Londoño tratamos de evitar el alias gato con sentido social al petro presidente duélale a quien le duela Michael Francisco el presidente Uribe demostró ser el mejor mandatario dudar tan si quieres caer en los engaños de las persecuciones de la izquierda gato con sentido social lo peor que puede decirle a alguien para convencerlo es decirle que es bruto eso es cierto no creo que los uribistas sean brutos sino egoístas puede ser Carlos Andrea el temendo storytelling uribista confirma los acuerdos y la JEP gato es la primera vez que los escucho en vivo hablemos de la mala temporada de millonarios ups mencionaste la palabra prohibida ahí va en alza ahí va en alza bienvenido gato ojalá no sea no sea la última vez que sea la primera pero no la última bienvenido a nuestro podcast Michael pero ganas de hablar mal de los mejores equipos del mundo como millonarios y Real Madrid aquí ustedes se van a entender cuando Javi Sandy Saraya como no va a servir un acuerdo que ha salvado miles de vidas definitivamente por eso urge inversión amplia en educación para acabar con la enfermedad del uribismo Marce formación política eso nos falta Carlos pelea de Uribe y Galán es antiguo y Uribe casi saca guante bochornoso el gato con sentido social se ríe Carlos Uribe es un incitador terrible cuando el tema es Tommy Jerry se transformó o sacó su espíritu no hay valeriana que valga Michael esos Galán son una vergüenza como se atreven tan siquiera a levantarle la voz al presidente Uribe que falta de respeto con la Colombia y bien a la carachis gato con sentido social saludos me gustó escucharlos y carita feliz nos trae algo a tus vacaciones dije bueno mucho espíritu positivo Lisette Álvarez esa pelea solo se puede escribir usando las palabras del uribismo son unas gritonas e histéricas no pero si es verdad lo que dice Andrea o sea no me gusta el estilo de Claudia López digamos que a veces es como se bueno como Humberto de la calle como que se agita se exalta pero es verdad que si lo hace ella y más por su condición de mujer y y que ya sabemos que es no sé si no no sé si decirlo o sea LGBTI no sí dígalo sí sí ella es parte de esa población ok listo es decir porque como ahora en estos tiempos uno dice cualquier cosita y pues se delica no no es así es asante entonces yo no tiene que como que sí toca ser a veces bien pensante como digo yo entonces mucha gente le cae encima o sea a mí no me gusta porque a veces de pronto no es como las formas ni los modos pero que así una mujer valiente sí que de pronto no es toda la campaña ahorita con lo de Sergio Fajardo no me ha gustado ciertos procederes o como se manifiesta sí pero bueno eso ya es los argumentos de ella más no es recurrir a la falacia ad homine atacar a la persona más no al argumento entonces yo quería también hacer esa aclaración porque yo últimamente he sido muy crítico de ella y ya alguien una vez me dijo es que usted por ser mujer y no sé qué yo no 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 eso no tiene nada que ver o sea es el argumento no a la persona bueno vamos a hacer un corte musical un minutico no nos demoramos nada vamos a volver a poner acá un parte de la canción que amablemente Andrea nos sugirió el día de hoy y empezamos con el tema de fútbol y bueno esta vez va a ser más fútbol lo siento Ángela un saludo Ángela Angelito Azul que nos debe estar escuchando allá en la Nacho y otros deportes y no va a haber y otros deportes ajá entonces corte corte musical me parece dime Diana me parece muy mal que no hayan otros deportes me puse a mirar y no había así como noticias si la alguien estoy de acuerdo con Diana tiene que haber no tiene que haber venga miramos mientras la pausa musical si saben algo eso es hágale me dicen por favor pausa musical un minutico voy a gustar pa y no hayan otros Gracias por ver el video. 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 Me tocó llamar a mi papá, papi, ¿qué ha pasado hoy? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el ciclismo, pero no, pero sí encontré alguito de la Copa Davis, pero dale, hablemos de fútbol. Bueno, habla tú de la Copa, porque la verdad, no sé nadie, no, pero dale, yo me informo primero bien y ya ahí sí introducimos la nota. Bueno, es que yo, bueno, ya que me dieron la oportunidad, acá me dieron el pase de iniciar con fútbol, hay una cosa que me tiene muy, muy, muy molesto. Respecto a lo que pasó con el partido de ayer entre Real Madrid y Juventus. Bueno, vamos a hablar primero de la Champions, que tuvo unos partidos muy memorables, como por ejemplo el de la Roma, que remontó un partido que ya muchos daban por ganador al Barcelona en el Estadio Olímpico. El partido de ayer había quedado 4-2 a favor del Barcelona. Dos de esos goles del Barcelona fueron autogoles. Y en el partido de vuelta, la Roma tenía que hacer tres goles y no dejarse marcar ninguno para pasar a la siguiente ronda y lo logró. El primer gol fue de Edin Seco, el delantero de ellos, el goleador de Bosnia. El segundo fue un penalti que lo anotó Daniele de Rossi, que fue uno de los que hizo autogol en el partido de ida. Y ya casi para terminar el partido, el defensa central griego Manolas haría el tercer gol, que fue otro de los que hizo autogol en el partido de ida ya en Barcelona. Dejando fuera al equipo de Lionel Messi, el cual no se le vio, el cual se esperaba más de él. Y no solamente Messi, todo el Barcelona estuvo mal. Todo el Barcelona estuvo mal. No hay que echarle la culpa solamente a Messi. Bueno, Messi es el jugador diferente. Se esperaba más de él. Pero no apareció. Pareciera que no es mentira que Messi arruga, como que le da algo en los partidos importantes. Palabras más, palabras menos. Es un pecho frío en partidos importantes. No es la primera vez que le pasa. Da lástima porque uno esperaría que como él es crack, él es figura, porque nadie va a negar que Messi es un crack, nadie va a negar que es figura. Haga la diferencia en estos partidos decisivos, pero en los partidos decisivos no aparece. Así que, lamentable lo del Barcelona. Yo sé que acá hay mucha fanática del Barcelona por Lionel Messi. Eso está bien. Pero la Roma fue más. La Roma le remontó. La Roma lo superó. Y por eso Roma está en semifinales. Dato histórico. Roma sí ha llegado a estas instancias de semifinal final en Champions. Bueno, cuando antes se llamaba la Copa Europea de Campeones. Una vez, creo que no estoy mal, fue en finales de los años 70. O sí, como a finales de los años 70. Que llegó a final de Champions. Bueno, actualmente conocida como Champions League. Contra el Liverpool. Que a propósito es otro de los semifinalistas. Ya vamos a hablar del Liverpool. El partido, como ustedes saben, en Europa las finales siempre se deciden en campo neutral a un único partido. Da la casualidad que por cosas de la vida, el campo neutral esa vez fue el estadio olímpico de Roma. Donde hace local la Roma. Entonces era local, local. Pero por penales perdió contra el Liverpool. Y así el Liverpool logró su Champions League. Por allá a finales de los 70. Si no estoy mal, fue cuando el Liverpool comenzó a hacerse notar en Europa como uno de los equipos históricos de este torneo. Ahora sí, como estamos hablando de Liverpool. Liverpool logró derrotar 2-1 de visitante. También esperaban otra remontada contra el Manchester City. Que es el equipo grande de Inglaterra. Un equipo, bueno, grande no. Pero sí es un equipo que se ha reforzado muy bien. Que ha gastado mucho dinero. Porque ese equipo es de unos árabes adinerados. Entonces no pudo dar la vuelta al partido. Y el Liverpool fue mucho mejor que el Manchester City. También fue polémico ese partido. Porque cuando se terminó el primer tiempo, Josep Guardiola insultó al árbitro español Mateo Laos. Y fue expulsado del partido. Y parece que lo van a sancionar duro. Porque como está expulsado, no puede tener contacto o comunicación con su banquillo. Con el banquillo técnico. Y enviaba mensajes y hablaba con ellos como por celular. Manos libres ahí alcanzaron a mostrar. A mostrar cómo se comunicaba cuando eso está prohibido por la UEFA. También ahí hubo su polémica. Josep Guardiola ha disgustado. Y metió al Real Madrid. Y eso fue antes del partido. O sea, el día anterior metió al Real Madrid diciendo que es que el Real Madrid hace trampa y todo. Ahora sí, el otro partido, Bayern Múnich, Sevilla quedó 0-0. El Sevilla lo complicó. Pero el Bayern Múnich pudo ahí como hacerle partido. James Rodríguez casi hace gol de tiro libre. Así que James logra otra semifinal. La primera con el Bayern Múnich en este torneo de la Champions League. Y ahora sí voy al partido que todo el mundo esperaba que hablara. Que es el Real Madrid-Juventus. ¿Real Madrid jugó mal? Sí, jugó horrible. ¿Real Madrid-Mérez estaba haciendo méritos para ser eliminado? Sí, estaba haciendo méritos para ser eliminado. ¿Que sí fue penal? Claro que fue penal. La polémica acá fue porque lo pitaron ya en el tiempo de adición, en el minuto 93. Si lo hubieran pitado en el minuto 70, en el minuto 40, en el minuto 10, yo creo que el escándalo no hubiera sido tan tremendo. ¿Pero de qué penal fue? Fue penal. Fue una imprudencia de Benatía que le llega por detrás a Lucas Vázquez, lo empuja, le pega y lamentablemente comete el penal. Porque si no hacía el penal, había una probabilidad del 99% que fuera gol. Entonces acaba mi disgusto. No, mi disgusto es porque les pudo más el sesgo y el odio al Real Madrid. Lo siento, o sea, de verdad fue penal. Por más que odien al Real Madrid, fue penal, no fue robo. Claro, están disgustados porque al último minuto, que no sé qué, que eso no fue penal. Ok, se les entiende la rabia, pero eso fue penal. Lo que me da más risa, y ahora sí va aquí lo de mi disgusto, es que le metieron cosas que no. Cosas que no. Por ejemplo, comenzaron a decir, ah, es que el franquismo y no sé qué. Además, ese comentario tan recurrente, ya me parece tan trillado, de que es que el Real Madrid todo lo ha ganado gracias al franquismo, pues no exactamente. El Barcelona también tuvo su época franquista, tuvo dirigentes franquistas. Gracias al franquismo, Barcelona tuvo un crack, una figura como lo fue el húngaro Kubala. Tanto así que Kubala fue protagonista de una película de propaganda anticomunista en España que se llaman Los Haces Buscan la Paz. Busquen la película, esta es bonita. De cómo la vida de él, de cómo huyó del comunismo húngaro, de cómo llegó a España, de cómo los mismos húngaros le hacían la vida imposible. Bueno, ahí una película que es más propaganda que otra cosa. Lo que sí me molesta es que mezclan estos temas y, hombre, si ustedes quieren aparentar ser inteligentes diciendo eso, pues no, pues no. Eso no es así. Decir, ay, es que el Real Madrid es franquista y que por eso es que roban, no sé qué. No, si no hubiera sido penal, se los juro. Yo digo que eso no fue penal. Pero fue penal, lo siento. La polémica fue porque lo pitaron a lo último. El partido no se había acabado. Y aquí voy a hacer un gracias Farid. Los partidos se acaban cuando se acaban, ¿no? Gracias Farid. Efectivamente, el partido no se había acabado. Y sí es muy molesto. Gracias Javier, digo Farid. Ajá. Y sí es muy molesto. Y con esto termino para darle la palabra a Diana y Andrea. Es que ser hincha del Barcelona no te vuelve automáticamente de izquierda. Ya como lo dije antes, el Barcelona también tuvo sus beneficios en el franquismo. Que sí es verdad que a veces el franquismo era más duro con el Barcelona, sí, por la cuestión catalana, por la cuestión del idioma. Y que ahorita el Barcelona ha sido instrumentalizado políticamente para la cuestión de la independencia de Cataluña. O sea, el Barcelona lo han instrumentalizado. Sus dirigentes, sus hinchas y algunos jugadores que sí son catalanes han hecho propaganda política para su independencia. Ok, o sea, uno dice, ay, no quiero mezclar fútbol y política. A veces sí lo mezclan, efectivamente. Eso, bueno, respetable. Ahí sí ya es una cuestión allá de España. Porque es que se dice que el Real Madrid era el equipo de Franco. Y a propósito, yo les voy a invitar a que lean un libro. Es muy difícil de conseguir. Está en la Luis Ángel Arango, quienes estén aquí en Bogotá, para que lo saquen. Tanto, tan difícil es que me tocó mandarlo a fotocopiar. Se llama Fútbol y Franquismo de Duncan Shaw. Lo publicó Alianza Editorial, pero de verdad hice la cacería de buscarlo. Es un libro que se publicó, según acá me dice el libro, se publicó como en el 87, imagínese. Y es un libro muy bonito que explica muchas cosas de cómo se vivía el fútbol en el franquismo. Que el Real Madrid era el embajador del franquismo en Europa, sí, porque da la coincidencia que cuando empezó la Champions League o la Copa Europea de Campeones era el embajador de España ante Europa. Sí, es verdad. El Barcelona también tuvo sus beneficios, en fin, etcétera, etcétera. Pero no salgan con estos comentarios tan escuetos como para aparentar inteligencia. Tanto así que ayer me enviaron un DM por el Twitter y me dijeron que yo era un franquista. Ah, no, porque yo era también, y también un mensaje de que porque yo era tan uribista apoyando al Real Madrid. Hombre, yo lo apoyo es por cosas netamente futbolísticas, no por cosas políticas. Entonces, esto es fútbol, esto es un deporte, hoy es un nuevo día, ya se olvidó esto, podrán decir lo que quieran. Y como decía el técnico inglés Billy Shankly, el fútbol no es una cuestión de vida o muerte, es algo más importante que eso. Eso era lo que quería decir, muchachas. No, bueno, pues no sé, Diana, si tiene algún comentario al respecto. Yo la verdad es que acá de fútbol yo no sé nada, absolutamente nada. No sigo el deporte, no veo partidos. Mi papá me critica mucho por eso, pero ni idea. No sé si Diana tenga entonces algún comentario. Nuestra amable audiencia nos dio una manita aquí con noticias de otros deportes. Estaba leyendo, sí. Santos nos envió una nota de Geraldo, la tengo por aquí, una nota curiosa. Agua de piscina genera polémica en torno a natación en Santa Marta. Está bastante curioso este tema del agua de la piscina. ¿Qué ocurre lo que pasó? Mientras unos nadadores se quejaron aduciendo contaminación, el informe científico dice lo contrario. El Comité Olímpico Colombiano pidió a la alcaldía ponerse al frente de la situación. Quién sabe, les puso aladito. Yo encontré una noticia de la que les estaba comentando, pero es ya de hace un par de días. Y es que estamos en Copa Davis, que es una copa internacional que organiza la Federación de Tenis. Ah, la hora de los norteanos. Correcto. Entonces yo asumo que de pronto ya los oyentes o ustedes mismos la reportaron. Ya entonces pues que Colombia le ganó a Brasil. Y ya entonces la próxima fecha Argentina recibe a Colombia, que será su próximo rival. No, si Brasil era a Argentina peor. Pues yo no soy tan fan del... Pero tenemos buenos elementos. Ese, el tenista, el paisano, no recuerdo aquel nombre. Son buenos, son buenos tenistas, entonces hay posibilidades. Pues ojalá. Carlos nos hacía ese comentario. Colombia y Argentina se enfrentan por cupo a grupo mundial de Copa Davis. Sí, es como el mundial del tenis, entonces ahí van pasando fases, eliminatoria y todo. Ya digamos el grupo mundial es como lo más top. Entonces ya es como el mundial de fútbol, por decirlo de alguna manera. Ojalá, ojalá le ganemos a Argentina porque Argentina es mucho... O sea, en teoría en el papel Argentina es mucho mejor en tenis que Colombia. Colombia le ha costado mucho el tema del tenis. Ahorita sí, por ejemplo, pero en dobles se ha destacado es Farad y Cabal, que ahorita tengo entendido que en dobles son los segundos mejores del mundo, de la ATP. Sí, y de hecho pues la de Ibiza es solamente dobles, no se juega en individual, entonces... Sí, son equipos, o sea, partidos individual y dobles, pero eso sí es sorteo, o sea, lo que tocó, lo que fue, fue. Entonces, esa es la vaina. Bueno, entonces ojalá Colombia cobre revancho, porque es que el año pasado aquí en Bogotá, así Croacia nos bailó y que la altura y no sé qué y qué va. Croacia nos ganó acá en la Plaza de Toros, que fue ahí donde hicieron la canchita de polvo de ladrillo. Acá llegó un comentario de Carlos diciendo, el automovilista colombiano Oscar Tunjo inicia su temporada el fin de semana con campeonato ADAC-GT Masters en circuito de... Bueno, yo no sé alemán, pero trataré de pronunciarlo a Charles Leven, Alemania. Puede ser que lo haya pronunciado mal, disculparán mi alemán, es muy básico, pero... Entonces, muy bien por el automovilista colombiano Oscar Tunjo, que sí lo había escuchado. Ay, y se me olvidó, bueno, decir, el viernes es el sorteo de la Champions League. Vamos a ver cómo quedan las semifinales. También se jugó ahorita la UEFA Europa League. Un colombiano hizo gol, Frey Montero con el Sporting de Lisboa, pero no le alcanzó para eliminar al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Arsenal, el Salzburgo de Austria y el Olympique de Marsella son los semifinalistas de la otra mitad de la gloria europea. En Sudamericana ayer jugaron dos colombianos, equipos colombianos. El Cali le ganó a Danubio y Jaguares le ganó a Boston River de Uruguay. Danubio también es equipo uruguayo. Y, bueno, Libertadores creo que, bueno, la otra semana Libertadores juega a Millonarios. En esta fecha de fútbol hubo la liga colombiana. Millonarios le ganó a Pasto. Un saludo, Marcela. Hincha fiel del Pasto, te ganamos. Santa Fe empató con Junior. Bueno, partidos aplazados porque los partidos atractivos son... Era el América-Medellín y el Cali Nacional, pero aplazados por los... Porque el Medellín también tiene su americana y le toca contra Sol de América. Creo que el partido es hoy. No sé si ahorita lo deben estar jugando. Y, bueno, el fin de semana, digamos, el partido a destacar es el Clásico del Valle. América de Cali versus Deportivo Cali. De nuevo un saludo a Liz. A ver si gana el América de Cali. A ver si levanta. Eso es como que es todo de momento. Listo. Nos preguntan también en el chat si podemos repetir cuál es el nombre de la canción que nos compartió Andrea. Doña Andrea. Se llama Gol. ¿De qué grupo? Es de un músico australiano. Se llama Chet Faker. Pero no Chet, sino Chet. Literal es C-H-E-T. Faker. Ah, Chet Faker. Sí. Ajá. Ajá. Ok. Coloque en YouTube, video de patinadora. Sale esa canción. Se los juro, yo puse así. Video de patinadora. Sí, pum. Sale esa. En español. El nombre. Así yo puse en YouTube. Así quiera lo podemos escribir en el Twitter de Pues La Verdad. Sí, claro. Incluso en un momento. Vamos a escribir en el Twitter y ya lo estoy compartiendo aquí por el Explique. Don Andrés es el community manager del Twitter de Pues La Verdad. Yo no lo soy. Yo sí solamente manejo mi cuenta de Twitter. Bueno, Andrea, por favor, tú rezo. Dime, dime, ¿qué pasó? Que con esa cuenta que tú tienes, el influyente. Sí, ¿para qué más? ¿Para qué más? Sí, pues qué oleo. Lo debe tener muy ocupado. Todo el día, trina y trina. Sí, total. Endemoniadamente trino, sí. Endemoniadamente trino. Así, ta, 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 ta. Mentiras. Bueno, bueno. Entonces, Andrea, si quieres y deseas compartir tus redes sociales. Sí, claro. Bueno, mi Twitter es Andrea, guión bajo, Olaya. El Instagram es Andrea Olaya M. Y el Facebook es Andrea Olaya. Es muy chistoso. Van a ver que son como tres personas distintas. Porque intento darle como un enfoque distinto a cada una de las redes. Pero entonces por allá he invitados a seguir. Siempre hablamos de muchas cositas. Siempre intento llenar de debate mis redes. O sea, es puro psicoanálisis. Yo, ello y súper yo, ¿sí? Uy, no, 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 no. Aunque bueno, yo no soy como tan seguidor del psicoanálisis. Pero bueno, es el yo, el ello y súper yo. Ajá, por eso. Bueno, Andrea, muchas gracias. Doña Diana, ¿sus redes sociales? Básicamente, Twitter, arroba Diana, rayalpizobalconv. Ah, listo. Y bueno, mi arroba, pues la verdad que es el Twitter institucional del podcast. Y mi arroba, arroba contra Godarria, pues bueno, no. Ese es mi Twitter. Muy desconocido. Sí, a mí nadie me conoce. Sí, sí. Clarísimo. Un poco solo. Con tres seguidores, total. No tiene casi seguidores, ¿no? Nadie lo lee. A mí nadie me conoce, se los puedo jurar. Una vez estaba en la vida. Eso decía yo. ¿Te ha pasado eso de que vas por la calle? Ay, hola, Andrea, ¿cómo estás? Y tú, ¿quién eres tú? Ay, yo te vi, no sé, en Twitter. Sí, eso es muy claro, sí. Sí me ha pasado. Porque últimamente, pues, afortunadamente he tenido, literal, pues la fortuna, la buena suerte de que, pues, me han invitado a conferencias, a este podcast. Hice un par de videos en YouTube. Me invitó la Facultad de Medicina a hacerles otro video sobre el acoso sexual y laboral. Entonces, es muy chero porque, claro, la gente empieza como, como, ay, tú no la quiso tal cosa. Y yo soy como, ¿qué? No. Es súper, súper chistoso. Es un tema que todavía me cuesta muchísimo. Y eso que es poquita gente. Pero yo no me imagino que se sentiría a ser famoso así, y tú, JJ, ¿no? Entonces, oficialmente eres la influencer de, pues, la verdad. Bienvenida, Andrea. No, 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 no. A mí no me achacas tus responsabilidades, Javier. Ok, ok, ya. Tú eres el exitoso de todos los que estamos acá. Sí, si no, jamás. No, mentiras, bueno. El de la cabecita que se mueve, como decía... Navarro, sí. Ay, sí, ese GIF es súper bueno. Bueno, les voy a contar rápido la historia del GIF porque he tenido problemas porque sí, es Stanley, y pues para muchos no les gusta Stanley. Ese GIF lo encontré en una página web de música electrónica rusa. Yo tenía, eso fue en 2012, y en 2012 fue cuando empecé con el cuento del Twitter. Me dio por ponerlo a experimentar, yo dije, sí, coloco una cosa de perfil que se mueva, y pum, y ahí quedó, y ahí se va a quedar, y no lo voy a cambiar. El problema es que yo tengo como ganas de certificar la cuenta de Twitter, pero me exige poner una foto mía. Y yo no quiero quitar mi GIF porque, como se dan cuenta, aún se sigue moviendo. Cuando me censuraron la cuenta original y abrí la alterna, volví a poner el GIF, me lo deja poner, pero como se dan cuenta no se puede mover, no sirve y se queda estático. Entonces uno, entonces ya, ahí se queda quieto, si no se me daña el GIF. Bueno, no siendo más, no siendo más, son las 8 y 12 de la noche, doña Diana, ya son como las 3 de la mañana, ahora sí. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir. Antes que todo, Andrea, muchas gracias, ya por fin acá en el podcast, bienvenida. Tú me dices, cuadramos, cuantas veces desees venir, bienvenida eres. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer compartir con doña Diana, yo apenas la estoy siguiendo, pero veo que es una mujer sumamente interesante e inteligente. A Javi sí lo sigo hace mucho y me río mucho y le retuiteo todo y espero conocer al resto del panel. Y no, pues mil gracias a ustedes por la invitación de nuevo y cuando quieran. Yo por acá la orden, siempre que todos estén de acuerdo, por acá nos vamos a poner a hablar pendejadas y cosas importantes. No, claro que sí, Andrea, bienvenida siempre. Tú me dices o nos dices a nosotros. Si no tienes Telegram, te invitamos que abras Telegram, te unas al grupo de Pues la Verdad en Telegram e invitados también quienes tengan Telegram a que nos sigan en el grupo de Pues la Verdad en Telegram. Ahí aprovecho para hacer esa cuña y ahí cuadramos, Andrea, no te preocupes. Cuando puedas, cuando tengas tiempo, pues te decimos, mira, vamos a hablar de esto. Si deseas, nos acompañas y de una. Porque sí, obviamente, pues todo el mundo tiene sus compromisos, sus cosas, sus trabajos y demás. Pues obviamente, pues la idea es que no vaya como complicaciones de ninguna índole para que nos puedas acompañar. Entonces, Andrea, de nuevo, mil gracias por fin. Por fin. A ustedes. Porque Andrea sí que... Muy chévere la exposición del tema. Muchas gracias. Así es, doña Diana, muchas gracias y que puedas descansar un poquito más. Qué pena la trasnuchas. Sí, Javi, no, gracias a ustedes. Feliz noche, doña Diana. Bueno, feliz lugar ya. Eso sí. Descansar ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias a los oyentes también. Últimos comentarios, Mr. Pompastic. Excelente, gracias Diana. Carlo, Diana, una excelente moderadora y conciliadora. Andrea, valiosa invitada. Agradecemos su conocimiento y análisis genial sobre el tema storytelling. Y el último comentario de Carlo Javier. Muy buena conducción del programa. Gracias por sus aportes y opiniones a todos y todas en el chat. Así es. La idea es que todos podamos caber aquí en POS, la verdad. Incluyendo Michael, el uribista. Entonces, el día lunes no los puedo acompañar. Va a estar Andrés. Igual va a ser un podcast muy bacano, muy interesante. Como todos. Todos somos POS, la verdad. Muchas gracias. El día lunes, por favor. Y el Profesantos, gracias. Buenas noches, buenas noches, Profesantos. Ahora sí, chau, chau. POS, la verdad. POS. Y el Profesantos, gracias. Y el Profesantos, gracias. POS.